Tenemos la presencia del señor Servando García, que es el gobernador regional de Piura, para que atienda los requerimientos que le hemos hecho llegar por medio de nuestro oficio. Señor secretario técnico, por favor, invitar a ingresar al foro de la sesión. Correcto, presidente. Se procede a hacer el enlace con el gobernador regional de Piura. Mientras va ingresando el gobernador regional de Piura para ir avanzando, los temas que le hemos hecho, le estamos requiriendo como sustento o plataforma para su presentación son medidas y acciones adoptadas por el gobierno regional para prevenir el contagio de la población de Piura en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria COVID-19, adquisición de bienes, productos de limpieza y equipos de protección de bioseguridad en la región Piura, estado situacional de los hospitales, centros de salud y del personal médico en general que atienden a los infectados del COVID-19 en su región, y acciones tomadas para la adquisición de productos de primera necesidad y la distribución de canastas básicas entregadas a la población de pobreza y extrema pobreza. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor presidente? La Comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón Tejada, un gran saludo desde la región Piura. Los encontramos aquí ya disponibles para poder hacer la exposición respectiva respecto de los temas que ustedes nos han planteado. Nuestro agradecimiento y, como siempre, la predisposición de nuestro gobierno regional en aras de la transparencia de poder realizar las exposiciones correspondientes de los diferentes puntos que ustedes nos han mencionado previamente. Así que nuestro saludo y nuestro agradecimiento reiterarle desde acá, de nuestra región. Bien, señor Servando García, le doy la bienvenida a la Comisión de Fiscalización a esta sesión virtual y, de acuerdo al oficio que usted ha recibido en su despacho, tenemos los puntos generales que le hemos hecho saber. Si usted le doy el uso de la palabra, que disponga de los medios que considere para hacer su presentación y después ya pasaremos a los de preguntas de parte de los congresistas. Entonces, adelante, señor gobernador. Correcto, correcto. Por su intermedio, darles el saludo también al resto de miembros de la comisión. Ahora sí, vamos a empezar con la presentación. Adelante, a ver. Muy bien, acciones frente al COVID-19. Adelante. Muy bien, este, acá tenemos el plan de preparación de respuesta frente a la infección por el coronavirus de la direza piura. Esto se aprobó el 31 de enero a través de la resolución número 045-20. Adelante. Según lo establecido por el Ministerio de Salud, en un inicio se aprobó el plan de reforzamiento de contingencia contra el coronavirus, contra el COVID-19, el cual obra acá dentro de la diapositiva. La inversión inicial fue alrededor de 18 millones de soles en implementación y optimización y rehabilitación frente a esta pandemia. De ello, los montos iniciales fueron alrededor de 10 millones para el Hospital Santa Rosa y alrededor de 7 millones y medio para el Hospital de Ciudadana, considerando que estos dos centros hospitalarios fueron inicialmente destinados para la atención de los pacientes COVID-19 de nuestra región. Adelante. Este, nosotros como gobierno regional hemos asignado presupuesto para dichos hospitales, prácticamente el 90% de la inversión es directamente de modificaciones presupuestales que vienen de las arcas del gobierno regional para poder enfrentar esta lucha, para lo cual se transfirieron para personal y para bienes y servicios al Hospital Santa Rosa alrededor de 3.700.000 y para el Hospital de Ciudadana, 1.500.000 aproximadamente. Adelante. De igual manera, a nombre de la Asamblea y también como gobierno regional, hicimos la sugerencia para que nuestro país entrara en cuarentena en su momento. Posteriormente, también se sugirió el toque de queda, la ampliación de la cuarentena, que consideramos fue de suma importancia, sobre todo para poder contener la ola que se hubiera podido desencadenar en su momento si no se hubiera hecho el periodo de cuarentena. Adelante. De igual forma, no nos hemos quedado con los brazos cruzados, señor presidente de la Comisión. Inmediatamente iniciado este periodo de emergencia, se instalaron cinco módulos para atención de pacientes COVID, esto en el Hospital Santa Rosa, con una capacidad de alrededor de 30 pacientes. Adelante. En el Hospital Santa Rosa también se establecieron seis carpas destinadas para albergar a pacientes COVID, con una capacidad para seis camas cada uno. O sea, aquí había para alrededor de 36 pacientes adicionales. O sea, ya teníamos 30 más 36, alrededor de 76 pacientes que podrían ser atendidos en esta ampliación, en la contingencia del Hospital Santa Rosa. Adelante. Y también, de igual forma, durante el año pasado tuvimos la oportunidad de poder inaugurar, en asociación con Capital Privado, el gobierno regional del Hospital Popular Señor Cautivo, en el cual se podía albergar alrededor de 250 camas destinadas para pacientes COVID, si en caso, pues, llegara a rebalsar la capacidad del Hospital Santa Rosa, del Hospital de Contingencia, y luego, si eso rebasaba, ya se tendría que utilizar el Hospital Popular Señor Cautivo, que hasta la fecha no ha sido necesario, puesto que todavía no nos ha rebasado esta capacidad hospitalaria, tanto el Hospital Santa Rosa como la contingencia. Actualmente, tenemos ahí, si hubiera, si se hiciera necesario más adelante, tenemos 100 camas instaladas y otras 150 para instalar. Como le digo, si es que en su momento fuera necesario el uso de las mismas. Adelante. El gobierno regional de Piura, también fuimos uno de los promotores para poder fabricar respiradores, dado que en el mercado nacional e internacional no había la disponibilidad de los mismos, y es más, muchos de ellos estaban por precios muy elevados. Si antes, pues, un respirador normalmente, digamos, de una buena calidad oscilaba en 80 mil soles el precio, debido a la emergencia, prácticamente a veces se había incrementado 5, 6, 7 veces, y lo peor de todo es que no había en el mercado. Frente a ese escenario, fuimos los pioneros como región, para, en alianza con la Universidad de Piura, poder llevar adelante la fabricación de los mismos. Han habido algunas dificultades acá, respecto a que hay algunos insumos muy necesarios, que lamentablemente no estaban en el mercado, pero que hoy en día ya han sido adquiridos por nuestro gobierno regional, ya los encontramos, ya están dentro de la región Piura, y es probable que en unos días más tengamos, pues, estos 10 ventiladores ya disponibles para algunos pacientes que lo requieran. Adelante. De igual forma, inmediatamente cuando se dio la emergencia, activamos nuestra plataforma COER, fuimos una de las primeras regiones en la activación de la misma, para poder ir coordinando acciones y a la vez informando de todo lo que se estaba haciendo dentro de nuestra región. De igual forma, activamos la Agencia Regional de Desarrollo, donde están, pues, las universidades, la Nacional, la UDEP, la Cámara de Comercio, Gobierno Regional y la Sociedad Civil, para que se sumen también a nuestro esfuerzo, que en este caso lo necesitábamos una mayor articulación para poder avanzar. Adelante. Así mismo, aprobamos una resolución donde encargamos a ocho funcionarios, o sea, a ocho gerentes o directores, uno por cada provincia, nosotros, nuestra región tiene ocho provincias, ¿para qué? Con la finalidad de poder articular con los alcaldes provinciales y distritales. Ellos prácticamente eran nuestra voz autorizada por parte del gobierno regional, de modo tal que, ante cualquier requerimiento que podían tener, tanto a nivel distrital o provincial, pueda ser canalizado directamente al gobierno regional y, dentro de nuestras posibilidades, darle la solución oportuna. Adelante. De igual forma, convocamos a todos los alcaldes de las provincias para dar a conocer quiénes habían sido los gerentes designados, de forma tal que puedan trabajar de manera articulada. Esto con el objetivo, pues, de mitigar los efectos que podía tener esta pandemia y que está teniendo en la actualidad. Adelante. De igual manera, nosotros hemos apoyado con presupuesto a municipalidades provinciales y distritales para financiar IOAR y combatir el COVID. Aquí hay que mencionar que a cada distrito se le ha asignado en promedio de 200 mil soles para que pueda generar esta IOAR, con el fin, pues, de que vaya también destinado a la lucha de la mejora de la salud dentro de su distrito. Y para las provincias, directamente de arcas del gobierno regional, se ha asignado también un promedio de medio millón de soles, o sea, 500 mil soles, para que elaboren su IOAR que vaya, pues, en mejoras de los sistemas de salud. Entonces, para cada uno de los distritos y provincias, prácticamente, hemos asignado estos presupuestos sin distinción de camiseta política, sino que en el único fin de poder luchar juntos frente a esta pandemia. Adelante. Ante la crisis del sistema de salud de Ecuador, en coordinación con el Ministerio del Interior y de Defensa, establecimos que debería reforzarse reforzarse el tema de cuidado dentro de nuestras fronteras. Toda vez que Piura, como región, tenemos tres provincias que limitan con el hermano país del Ecuador. Y como usted sabe, ellos tuvieron, digamos, serios problemas, sobre todo en Guayaquil, donde prácticamente se desencadenó, pues, esta pandemia. Y producto de ello, pues, nuestros hermanos peruanos que se encontraban trabajando allá, ingresaban, y también hermanos venezolanos. Entonces, necesitábamos, de alguna forma, tener un mayor control, y es por ello que recurrimos al Ministro de Defensa y al Ministro del Interior para poder reforzar las fronteras. Entonces, eso, de alguna manera, también nuestra cercanía de Ecuador hizo que nuestra región también, pues, se vea infectada por este coronavirus, porque vinieron muchas personas, pasaron de manera informal, y finalmente, pues, no se les pudo hacer el control adecuado, producto, pues, de que no se sabía por dónde ingresaban, toda vez que nuestra frontera es amplia, y, finalmente, iban a donde sus familias, y venían, pues, con el coronavirus, y esto afectaba seriamente nuestra salud pública en la región. Adelante. Asimismo, se activaron alrededor de cinco hectáreas, ¿no?, para aquellos pacientes fallecidos por COVID, porque, como veíamos en otros países, que la situación era de suma preocupación, entonces, estábamos previendo, hasta ahora no ha sido, todavía no se ha hecho necesaria, este, digamos, hacer uso de estas cinco hectáreas, pero, este, frente a una eventualidad, nosotros ya lo habíamos coordinado previamente. Esto, en alianza también con, este, la beneficencia pública, que también nos facilitó estas cinco hectáreas. Adelante. Igual manera, nosotros, como gobierno regional, aparte que, el gobierno nacional ha instalado los mercados itinerantes, nosotros, como región, no nos hemos quedado sentados, sino que, hemos instalado los mercados solidarios en la región, que vienen, digamos, yendo, están yendo a diferentes distritos, donde hay necesidad de poder prever de productos, y sobre todo, los agricultores, son directamente los que proveen de los productos con mejores ganancias en esta situación, y sobre todo, también para la población a menos costo, que normalmente, cuando lo da un intermediario, obviamente, este, el costo es mayor. Adelante. la dirección de agricultura continúa con el apoyo de productos de los mercados itinerantes, acá también, este, nosotros, estos mercados itinerantes del gobierno nacional, también los venimos apoyando directamente desde la dirección regional de agricultura. Adelante. De igual forma, el gobierno regional cuenta con un programa, Aguas Bayobar, que de muchos años atrás, se determinó desde el gobierno regional que no se cobrara ningún sol, mientras dure esta emergencia. Es así que, ahí hemos beneficiado a población, básicamente, de la provincia hermana de Sechura. Adelante. De igual forma, nosotros consideramos que el agua es un elemento fundamental, toda vez que, una de las estrategias sanitarias muy importantes es el lavado de manos, pero, sin embargo, acá hay algunos asentamientos humanos que no disponen de este líquido elemento y que, a veces, el costo es alto, digamos que lo compran a este líquido elemento, entonces, para lo cual, el gobierno regional ha contratado seis cisternas de 5.000 galones para poder proveer de agua. Esta se viene distribuyendo hacia las zonas más vulnerables a cero costo. Adelante. De igual forma, nosotros iniciamos el proceso de desinfección con un hipoclorito de sodio para bajar la carga viral. Esto también lo coordinamos con los alcaldes distritales y provinciales y con nuestro centro de operaciones de emergencia, o sea, el COER viene desde el inicio de la pandemia. Acá en nuestra región venimos desinfectando tanto los mercados, los establecimientos de salud, algunas principales calles y también lo vienen haciendo las propias municipalidades en articulación con nuestro gobierno regional. Adelante. De igual forma, tenemos nosotros ya desde hace también acá varios años tenemos dentro de nuestro organigrama el programa de apoyo social, el cual está totalmente activo y está ayudando a las poblaciones más vulnerables. Acá hay zonas altoandinas que envían sus encomiendas, eso a través de los camiones de la región, el programa de apoyo social les lleva directamente a su casa, tal como lo podemos observar ahí en las fotos. además dentro de este programa de apoyo social también tenemos los programas El Mar a la Hoya, La Chacra a la Hoya que han venido distribuyendo tanto banano orgánico, pescado también en su momento, además se ha apoyado con algunas canastas directamente como del gobierno regional a través de este programa de apoyo social para aquellas poblaciones más vulnerables que en estos momentos difíciles prácticamente no tienen opción a poder acceder a un trabajo. De igual forma en este proceso de articulación con las universidades nos proveyeron de algunas unidades móviles para que se traslade el personal de salud a las diferentes provincias toda vez que cuando inició la pandemia era difícil el tema de movilidades y es por eso que se articuló para que los vehículos de las universidades de algunas otras instituciones puedan facilitarnos. Es así también que la Cámara de Comercio algunas de las algunas de las empresas afiliadas a ello también nos facilitaron algunas cisternas para poder distribuir aguas y algunas también máquinas de desinfección para hacer este este proceso más exitoso. Adelante. De igual forma se han distribuido alrededor de 650 mil mascarillas entre aquellas digamos financiadas por el gobierno regional y otras que lo solicitamos en su momento al Ministerio de Salud y nos apoyó también con un lote importante esto nosotros les hemos distribuido a los distritos y a las provincias donde hay mayor presencia de esta enfermedad y a la actualidad pues este vienen ya usándose por la población vulnerable. De igual forma hemos distribuido alcohol a aquella población que no tiene posibilidad de poder adquirirlo lo hemos distribuido en su momento como gobierno regional como parte también de nuestra estrategia sanitaria de mejorar el tema preventivo promocional. Ahí observamos también la distribución de banano orgánico a cero costo y el tema del agua y los kits de limpieza también que se distribuyeron en su momento también a cero costo. Adelante. Luego también se activó el tema del comando COVID en la región el cual está presidido directamente por el nuestro director regional de salud. Adelante. y donde hay miembros de las fuerzas armadas fuerzas policiales de las clínicas privadas para poder avanzar incluso miembros también del colegio médico para poder mitigar el efecto del coronavirus y es así como nosotros hemos encargado el tema de la planificación de la estrategia para que puedan llevarla ellos adelante y como gobierno regional nosotros darles el soporte financiero y también logístico. nuestro director regional de salud viene desplazándose a los diferentes a las diferentes provincias y distritos para poder llevar con éxito este trabajo y sobre todo con una adecuada planificación. Adelante. Ya lo dijimos como el comando COVID en articulación con las clínicas privadas el gobierno regional se viene trabajando juntos para poder mitigar los efectos del coronavirus es así que las clínicas privadas pusieron al servicio de la región ocho camas UCI y también otras 54 adicionales para el tema de hospitalización de aquellos pacientes COVID y entonces con eso se tenía una mayor capacidad hospitalaria además de una mejor respuesta frente al coronavirus adelante de igual forma como gobierno regional hicimos la inversión necesaria para la casa solidaria y cuál es el objetivo de la casa solidaria albergar aquellos pacientes que salgan positivos ya sean sintomáticos o asintomáticos y que por razones económicas o razones sociales no puedan hacer la cuarentena en su casa directamente el gobierno regional las alberga en esta casa solidaria y este les brinda la alimentación su tratamiento su estadía durante los 14 días que necesitan estar acá hay que mencionar también que al inicio de la pandemia había mucho prejuicio y muchos pacientes que ya estaban en alta no se les permitía regresar a sus lugares de orígenes y es así como han pasado más de 14 días algunos se han quedado incluso tres cuatro semanas ahí dentro de la clasa solidaria puesto de que los prejuicios de su población no les impedía el ingreso con esto hemos logrado también mitigar de alguna manera los efectos de expansión de esta pandemia toda vez que una de las estrategias básicas es justamente el tema del aislamiento aquí tenemos capacidad para poder albergar 100 pacientes como le digo ya sean sintomáticos o asintomáticos pero el diagnóstico tiene que estar confirmado como covid positivo sobre todo para pacientes de bajos recursos económicos adelante de igual manera cuando se dio opción a poder retornar a nuestros paisanos piuranos de la capital nosotros fuimos una de las regiones que hemos retornado una gran cantidad de piuranos alrededor de 1700 pensábamos retornar muchos más sin embargo después ya la PCM nos dijo que por un tema de salud ya no era posible el traslado lo cual lamentamos porque nuestros hermanos piuranos están atravesando una situación difícil en la ciudad de Lima puesto que muchos de ellos están sin trabajo y a veces incluso ya no tienen para su alimentación entonces nosotros de repente por su intermedio señor presidente le solicitamos que se le diga o se le informe en la PCM que nuestros hermanos piuranos deberían retornar a nuestra región y que el gobierno regional respalda estos traslados humanitarios adelante igual manera algunos nuevos hospitales COVID que se han gestionado a través de la de la de reconstrucción con cambios en un número de camas de 300 de 300 camas para hospitalización y otras 40 para UCI dentro de las cuales 200 camas van a estar en nuestra capital de la región en Piura y 100 camas van a estar en la provincia en una de las provincias más grandes de nuestra región que en este caso es Suyana esto ya se ha coordinado con las municipalidades tanto con la municipalidad de Piura para que nos nos brinde la posibilidad de de un terreno y de igual manera con la municipalidad de Suyana que también nos ha brindado un terreno para que se instalen estos hospitales de campaña entiendo de que en los próximos días lo van a hacer hubiéramos deseado de que esto ya esté instalado pero lamentablemente hasta el día de hoy no se instala una sola cama nosotros si nos hubiéramos quedado con los brazos cruzados imagina lo que hubiera pasado felizmente tomamos las previsiones del caso y ampliamos las capacidades tanto del hospital Santa Rosa como del hospital de Suyana adelante además de otros hospitales que también hemos venido ampliando la capacidad como es el tema del hospital Chulucanas el hospital de Paita en el tema de Talara de igual manera adelante luego también como gobierno regional de Piura como hemos ustedes de conocimiento se ha tenido dificultades para la adquisición de pruebas sobre todo pruebas moleculares y rápidas y hemos recibido también un número muy limitado de pruebas hasta el día de hoy alrededor de 30 mil por parte del gobierno central considerando que Piura es la segunda región más grande después de Lima contamos con una población aproximada de 2 millones y con estas 30 mil pruebas prácticamente pues no podíamos nosotros lograr controlar con éxito esta pandemia es así que desde el gobierno regional hicimos las modificaciones presupuestales y se decidió adquirir alrededor de 40 mil pruebas rápidas para poder mejorar el tema del diagnóstico y se logre tener un mayor control hubiéramos hubiéramos deseado de que las pruebas moleculares y rápidas hubieran sido en una gran cantidad para nuestra población desde el inicio pero lamentablemente también entendemos de que ha habido dificultades para su adquisición adelante igual manera nosotros como gobierno regional destinamos presupuesto para la adquisición de ventiladores lamentablemente en el mercado nacional e internacional no había la disponibilidad de los mismos y solamente se han logrado adquirir 5 ventiladores de los 31 que nosotros teníamos planificado adquirir dado de que en el mercado como le digo no ha sido fácil conseguir y se logró conseguir únicamente 5 ventiladores y otros 5 más que recibimos de parte del gobierno central básicamente y estos ya vienen funcionando en el hospital Santa Rosa adelante igual forma tras la gestión en el MinSA finalmente también aparte de los 5 nos han llegado otros 5 más y un ventilador reparado que es de nuestra misma región de modo tal que actualmente tenemos hemos expandido en 15 básicamente porque uno ya es reparado que ha estado dentro de nuestra región adelante igual forma del gobierno regional de Piura nosotros hemos adquirido 15 ambulancias que ya están en nuestra región para poder luchar contra esta pandemia han sido distribuidas según la necesidad y sobre todo nosotros como gobierno regional le hemos dado para que el comando COVID vea donde puedan estar en funcionamiento para que puedan responder a la necesidad de la población que en estos momentos la requiere adelante de igual forma el hospital de contingencia de Suyana aquí se hizo la inversión como gobierno regional de más de 5 millones de soles para poderlo habilitar puesto de que se nos dio una infraestructura del estadio campeones de 36 este hospital de contingencia tiene capacidad para 76 para 76 camas actualmente vienen funcionando 22 ha habido un tema este de oxígeno básicamente que ya ha sido resuelto gracias a la instalación de un isotanque el cual pues permitirá abastecer todas las camas y poner en funcionamiento a plenitud esta infraestructura adelante que como digo eso es ha sido presupuesto netamente del gobierno regional de igual de igual manera hubo en su momento problemas de abastecimiento de oxígeno en alianza con el gobierno central con el ministerio de salud logramos que la DGMIT amplíe la autorización para aquellas plantas que estaban acá y requerían mayor producción de oxígeno medicinal y esto se logró por la coordinación y la articulación tanto entre gobierno regional y gobierno nacional ahora este ya contamos con una producción por el momento adecuada para la región sin embargo tenemos problemas con el tema de disponibilidad sobre todo de balones o sea de los recipientes que puedan pues dotar de este oxígeno a la población que lo requiere adelante frente a ese escenario como usted conoce claramente de déficit de balones de oxígeno nosotros hemos sido la región pionera en instalar isotancas es así que en la actualidad le puedo decir que ya tenemos dos isotanques instalados uno que se encuentra en el hospital santa rosa para la contingencia y el otro en el campeones del 36 para también para este hospital de contingencia y también ya lo tenemos uno listo que está en proceso de instalación en la provincia de morropón chulucanas de igual forma hemos determinado que se instale uno más para la provincia de talara y actualmente estamos también ya con las coordinaciones necesarias para las otras cuatro provincias que nos faltaría dentro de ellas Paita Sechura Ayabaca y Huancabamba para la instalación de isotanques que como le digo es difícil poder acceder actualmente a la disponibilidad de balones y frente a eso nosotros hemos tomado la decisión de instalar los isotanques que ha sido una medida bastante acertada adelante bueno ahí están los isotanques como le digo se instaló ya el día de ayer el isotanque en Suyana el isotanque en Santa Rosa ya está en funcionamiento está en proceso de instalación el isotanque de chulucanas y el de talara y en los próximos días también vamos a vamos a hacer lo propio con el resto de provincias adelante isotanque de oxígeno para el hospital de chulucanas ya se encuentra en el hospital como le digo está en proceso de instalación adelante el isotanque de la provincia de Talara también lo mencioné que ya estamos en proceso de instalación y en los próximos días ya quedará listo para el funcionamiento y para abastecimiento de oxígeno adelante y de igual forma hemos hemos recepcionado alrededor de 16 de 16.5 toneladas de equipos médicos y algunas camas UCI también que se han que hemos recibido por parte del gobierno central y nosotros también hemos contribuido con nuestro presupuesto para la adquisición de EPPs y también de medicamentos adelante y este como la dirección regional de salud y el comando COVID conformaron equipos de respuesta rápida luego también en el marco de Tecuido Perú se ha trabajado con las fuerzas armadas fuerzas policiales alcaldes de las localidades correspondientes y se ha desarrollado el tema de despistaje a través de pruebas rápidas aquellos pacientes que resultaban positivos iban a sus casas y aquellos que de repente tenían dificultades para hacer la cuarentena por diferentes motivos eran trasladados a la casa solidaria para que ahí puedan guardar su cuarentena y a la vez también poderseles brindar la atención médica correspondiente adelante de igual forma se tomó acciones contra el alza de precio y abastecimiento de medicamentos en farmacias esto en alianza con la policía y también con las municipalidades de la jurisdicción para tratar de alguna manera evitar el alza desmesurada que se dio en su momento producto pues de la escasez de estos medicamentos adelante de igual forma como gobierno regional hemos instalado el programa médico a tu casa que significa que un equipo de médicos médico enfermera técnico de salud donde hay un paciente positivo va a su casa le realiza la prueba y le deja su tratamiento si no pudiera hacer la cuarentena en su casa directamente lo trasladan a la casa solidaria esto lo hemos activado ya desde hace 12 días 12 12 14 días más o menos y actualmente está visitando diferentes localidades dentro de nuestra capital de la región como también en otras provincias estamos está trabajando también coordinadamente con los equipos de respuesta rápida toda vez de que estos dos se complementan adelante de igual forma el gobierno regional destina camiones para transporte exclusivo de los de directamente de las plantas de oxígeno a los establecimientos de salud y hospitales porque lo hemos hecho esto porque si bien es cierto se tramitó la ampliación del horario de producción de oxígeno por las plantas sin embargo se estaba notando de que no llegaban nuestros hospitales entonces hemos decidido como gobierno regional poner directamente nuestros camiones para que puedan llevar los balones de oxígeno a los hospitales y de esta manera pues poder solucionar el tema de demanda de oxígeno de estos hospitales porque cuando se vio que de alguna forma se había ampliado el horario de producción de oxígeno sin embargo en su momento no se sentía en los hospitales entonces prácticamente había una fuga frente a eso tomamos acción y pusimos nuestros camiones para que se abastezcan los hospitales que en ese momento era sumamente necesario este elemento para salvar vidas de nuestra región adelante en el tema reactivación económica muy bien entonces bueno por parte de reconstrucción se ha autorizado el inicio de la carretera a la costanera en su tramo 2 por un por alrededor de 173 millones de soles de igual manera se ha autorizado el reinicio del tema de defensas ribereñas tramo 2 por alrededor de 136 millones de soles el tramo 1 de defensas ribereñas por 98 millones de soles estos tramos están directamente en piura y castilla entonces estas ya son obras que se quedaron paralizadas por el tema de la emergencia pero ahora ya se ha autorizado su reinicio de igual forma se ha autorizado el reinicio de los en el proceso de reconstrucción el hospital de ayabaca por 85 millones de soles hospital de guancabamba 99 millones de soles hospital huarmaca por 80 millones de soles hay que decir que más allá de hospitales estos tres últimos en realidad son establecimientos estratégicos que de alguna manera van a responder a la demanda que están en estas zonas entonces establecimientos estratégicos en realidad más que hospitales para tenerlo en claro adelante la situación hospitalaria en nuestra región es que contamos con 83 camas UCI 1156 camas para hospitalización de las cuales tenemos otras 600 para observación de pacientes y para pacientes asintomáticos como decíamos tenemos la casa solidaria si necesitáramos la ampliación de mayor cantidad de camas tenemos el hospital popular señor cautivo para aquellos pacientes que requieran hasta ahora no ha sido necesario todavía usarlo pero está disponible de igual forma están atendiendo las clínicas tanto a pacientes moderados como pacientes UCI las clínicas también el hospital privado está también atendiendo actualmente tenemos ya atención también en el hospital de contingencia del estadio campeones de 36 aquí queremos tener la posibilidad de poder ampliar también la demanda de camas seguramente en su momento lo necesitaremos es por eso que el PRONIS está también construyendo un hospital de contingencia que esperamos que en los próximos días sea concluido en el hospital Santa Rosa tenemos camas UCI 17 de hospitalización 100 más las camas de los módulos que les mencionaba en las anteriores diapositivas el salud también cuenta con 8 camas UCI y otras 106 de hospitalización también en el salud se va a ampliar la capacidad se está en pleno proceso de instalación de un hospital de contingencia un hospital modular en el hospital Cayetano Heredia en los próximos días estarán terminando y ahí habrá este para 100 camas más para una demanda del mismo número de pacientes adelante la situación del COVID en la región en la actualidad o sea al día de hoy tenemos 9.695 casos confirmados descartados tenemos 3.799 pacientes que se han ido de alta son 2.111 hospitalizados en Minsa 296 fallecidos tenemos 620 adelante en el tema de la tasa de letalidad si bien es cierto empezamos con una tasa de letalidad elevada que es de 10.04% luego paulatinamente le hemos ido bajando producto de las diferentes estrategias que se han venido usando como es el tema de médico a tu casa de proveer de agua de fortalecer el primer nivel de atención de la distribución de medicinas del uso de ivermectina actualmente la tasa de letalidad está del 10 ha bajado al 6.67% esperamos que esta tasa siga en bajada en las próximas semanas con todas las medidas que estamos tomando y esto pues entre las estrategias que les hemos mencionado también hay que considerar que se distribuyó mascarillas también se está difundiendo el tema de distanciamiento social el lavado de manos la distribución de kit de limpieza etcétera etcétera adelante de igual forma se ha venido trabajando directamente con el con la policía nacional el ejército la marina de guerra la fuerza aérea para poder nosotros llevar adelante en el plan de te cuido perú la toma de muestras y sobre todo poder también realizar los los muestreos en los centros en los principales centros de bastos que en este caso son los mercados que como se ha determinado son la primera fuente de infección entonces eso básicamente en resumen son algunos puntos que los hemos expuesto y que hemos considerado necesario señor presidente y quedamos para las preguntas que usted considere necesarias muchísimas gracias gracias señor gobernador por su presentación vamos a pasar ahora a la parte de la sesión donde los señores congresistas hacen sus preguntas e invito a las señores congresistas a registrarse por medio de chat de la reunión en primer lugar la señora congresista Carolina Lizárraga para sus preguntas por favor muchas gracias señor presidente buenas tardes señor gobernador de Piura mis preguntas son las siguientes voy a hacerle cinco preguntas una por una Piura tendría en estos momentos 559 muertos según información oficial por el COVID sin embargo en estadística extraoficial se dice que ha pasado los dos mil fallecidos por falta de oxígeno unidades de cuidados intensivos y especialmente falta de ventiladores mecánicos y dentro del plan de emergencia su gestión habría determinado que en el hospital Santa Rosa solo habían dos ventiladores en mal estado y por ello se creó el proyecto cuyo código único de inversiones era 2485368 y por el que comprarían 31 ventiladores mecánicos y 7 monitores de funciones vitales posteriormente hubo una denuncia en el portal de la asociación civil vigilia ciudadana porque se habría anulado una compra de 10 ventiladores cada uno a 89 mil soles y entregado la adjudicación a otra empresa cuyos ventiladores costaban más de 200 mil siendo unos ventiladores chinos y los otros alemanes la denuncia sostenía para comprar equipos en 227 mil soles se justifica como valor agregado que el nuevo proveedor ofrece 8 años de garantía capacitación para el personal que manejará los equipos repuestos a la mano y por último que son de procedencia alemana la pregunta es por qué aceptaron la primera propuesta de la empresa XLUX de 89 mil soles si no contaban con las garantías que querían no sería posible que las garantías que ofrece el segundo apostó valgan más que el mismo equipo existe una diferencia de 130 mil soles el 2 de mayo en conferencia de prensa el gerente general del Gore Piura Jesús Torres Arabia habría afirmado que ya habrían comprado los 31 ventiladores el 12 de mayo en acto público se habrían presentado solo 3 ventiladores y de conformidad con el informe de orientación de oficio de la Contraloría número 4549 2020 CG GRPI SOO que esta le envió a usted el 21 de mayo usted habría hecho anular esa compra y habría destinado el dinero a otros proyectos del gobierno regional de Piura que no tendrían nada que ver con el COVID ¿por qué tomó esa decisión? ¿tomó o no tomó en cuenta la necesidad urgente de esos ventiladores? ¿sería más importante para usted que los ventiladores sean chinos o alemanes o que tengan una garantía de 2 o 8 años? ¿en esa decisión tuvo usted en consideración la salud y la vida de los ciudadanos piuranos? señor gobernador regional esa es la primera pregunta por su intermedio señor presidente que responda señor gobernador muy bien le agradezco a la congresista por su pregunta que aquí quienes me acompañan justamente está el gerente general además del jefe del comando COVID y director regional de salud doctor Víctor Tavar mencionarle que yo justamente soy médico de profesión y velo por el tema de la salud y la vida de las personas nosotros hemos destinado y somos una de las regiones que más presupuesto ha destinado al tema COVID-19 entonces señalarle que en aras de la transparencia de igual manera hemos pedido el acompañamiento desde un inicio del tema de control interno para cualquier tipo de contrato o compra que se haga sin embargo por parte del equipo técnico se recibió la información de que en el mercado como les dije en la exposición que realicé era poco probable poder conseguir el tema de los ventiladores y es más muchos de ellos necesitaban cuatro, cinco hasta seis meses para que recién puedan venir a nuestra región es por eso que la unidad ejecutora correspondiente que es el hospital de Santa Rosa compró lo que había disponible que prácticamente hace algunas semanas lo hemos recibido que han sido cinco ventiladores de los 31 que nosotros queríamos adquirir y de igual manera en el tema de la fabricación pues es por ello que ahorita estamos directamente con la UDEP llevando adelante la fabricación de diez ventiladores esto se empezaba hace varias semanas sin embargo producto de la misma emergencia también no se ha podido conseguir los insumos completos y esto ha dificultado poder llevar adelante su fabricación esperemos que en los próximos días se pueda lograr el objetivo pero nosotros hemos visto por todos lados cómo poder adquirir los ventiladores y sobre todo ventiladores que sean sumamente útiles que gocen de garantía sabemos que los costos se han elevado como en el tema de mascarillas una mascarilla antes de N95 costaba seis soles actualmente la encuentra cincuenta soles lamentablemente y es más en muchas oportunidades ni siquiera ni siquiera hay disponibles en el mercado y hemos tenido dificultades para su adquisición como el gobierno nacional incluso también lo ha tenido en el tema de adquisición de ventiladores porque no solamente necesitamos un ventilador así sencillo porque puede tener serias fallas y finalmente no cumplir con los requerimientos técnicos por eso que nosotros en vista de ello recibimos las opiniones técnicas correspondientes y entiendo de que la unidad ejecutora tomó la decisión de que prácticamente no se podía llegar dentro del tiempo esperado para la adquisición de estos ventiladores hay algunas otras cosas complementarias de manera técnica te lo voy a dejar al señor gerente general también para que pueda hacer su contribución y al jefe del comando COVID al doctor Víctor Tava adelante señor gerente señor presidente de la comisión y a todos los miembros de los congresistas mencionarles que esta adquisición o estas órdenes de servicio fueron realizadas por la unidad ejecutora que corresponde al hospital Santa Rosa pero como titulares administrativos hemos hecho nosotros una investigación de las acciones que vienen o de las acciones que se adoptaron y mencionarles que ya hay algunos resultados de las investigaciones que venimos realizando respecto a este hecho mencionarles que la orden de servicio de los 31 ventiladores fue anulado por el hospital Santa Rosa teniendo en cuenta el tiempo que iba a demorar demandar traer a esos ventiladores a la región se nos informó que podría exceder los 90 días hasta los 150 días entonces por un principio de inmediatez si estamos contratando o si se está comprando productos por emergencia exonerados de un proceso de contratación se entiende que se debe respetar la naturaleza misma del procedimiento esto es si se te permite encontrar directamente lo que corresponde es que el producto lo compres inmediatamente porque comprar un producto sin un proceso comprar un producto sin realizar o llevar a cabo lo establecido por la ley de contrataciones en esta exoneración que te da y te confiere la norma es para que el ventilador o el producto lo tengas en este momento para poder cumplir con salvar vidas que es lo que se está buscando el objeto de la contratación que es lo que se busca pero que un ventilador te llegue en no menos de 90 días o hasta 150 días es por eso que la unidad ejecutora tomó esa decisión y es lo que se nos ha informado a nosotros todo lo que se ha informado se ha tomado la decisión de derivarlo a la secretaría técnica y la secretaría técnica a la fecha viene realizando la investigación correspondiente es lo que tengo que complementar este señor gobernador a lo que están preguntando si alguna complementación más este señor presidente correcto eso básicamente son las respuestas no sé si hay alguna duda para poder nosotros aclarar no escuchamos puesto de que parece que hay problemas con el audio disculpe voy a continuar con la segunda pregunta para que todos los colegas tengamos oportunidad de preguntar la gestión anterior del gobierno regional habría desarrollado dos proyectos para construir un hospital de alta complejidad para Piura y uno de mediana complejidad para Suyana ambos en alianza público-privada y cuyas propuestas se encuentran en proinversión el 27 de marzo usted se habría reunido con el presidente Martín Vizcarra y habrían dejado sin efecto la construcción de esas alianzas público-privadas y habrían dicho que en abril de este año se iniciaría la construcción de ambos hospitales con recursos ordinarios del tesoro público hasta hoy no se habría dado un paso más para solucionar ese grave problema de Piura ¿por qué se ha detenido el desarrollo de ambos proyectos? ¿qué ha hecho usted para que avancen? ¿qué ha hecho el ejecutivo para este mismo fin? ¿ha tenido el ejecutivo alguna responsabilidad al respecto? esa es mi segunda pregunta señor presidente por su intermedio correcto le agradezco que responda por favor por el intermedio usted señor presidente para contestarle mire efectivamente había una asociación público-privada de estos dos hospitales quiero aclarar el tema que el hospital de Suyana en el año 2014 ya tenía expediente técnico y iba a ir por inversión pública lamentablemente desconocemos las motivaciones por las cuales se introdujo a una asociación público-privada y con esto se desechó un expediente técnico que superaba los tres millones y medio de soles y que ya estaba listo para invertirse en Suyana pero ¿a qué se debe que se desestimó las APPs? es por opinión técnica del Ministerio de Salud esta opinión técnica que la dio el Ministerio de Salud consideró que estos hospitales tenían un sobrecosto que prácticamente de alrededor de más de 450 millones de soles entre los dos entonces frente a ese escenario recibimos la opinión técnica esta pasó también por el Consejo Regional ¿no? y en la cual pues se optó porque debería nosotros ir por la línea de lo correcto que en este caso al hospital de Suyana se introdujo a reconstrucción con cambios no es que se introdujo ya estaba en reconstrucción con cambios y se nos informó desde el Ejecutivo de que arrancaba entre este mes de abril o mayo lamentablemente como conocemos estamos en medio de esta pandemia de esta emergencia y actualmente tengo entendido por información de la autoridad de la reconstrucción que se va a hacer el hospital de Suyana vía estado-estado pero ya tiene el financiamiento por parte de reconstrucción en el tema del hospital de alta complejidad está avanzando el tema del perfil posteriormente vendrá el expediente y luego pues ya entrará al proceso de construcción en sí hay que mencionar también que estas APPs tenían un avance aproximado de un 30% que se nos informó directamente del ente técnico que era probable que en tres años aún no empezarían estos hospitales porque tenía que pasar todo el resto de etapas o sea prácticamente en cuatro años de nuestro antecesor solamente se avanzó 30% del proceso para que se llegue directamente ya al proceso de licitación eso también pro inversión tuvimos la reunión y se nos informó directamente sumado al tema de sobrecostos de sobre de sobrevalorización aparente según informada por el ministerio de salud se creyó conveniente que el camino correcto era ahorrar recursos del estado porque nosotros somos un estado pobre como usted lo conoce y no podemos darnos el lujo puede entrar en tema de sobrevalorización básicamente eso y para eso se cuenta con los con la sustentación técnica directamente de nuestro ente rector como es el ministerio de salud algo que adicionar este señor gerente solamente si nos podría mandar la información técnica que hace referencia tercera pregunta correcto que sí el programa nacional de inversiones en salud del minsa ha incluido en su presupuesto institucional modificado 2020 inversiones en los centros de salud de las lomas 5.747.943 soles San Miguel de Faique 2.687.986 San Pedro en Chulucanas Limón de Porcuya en Guarmaca 3.338.944 además de los hospitales de Chulucanas 1.363.539 y Santa Rosa 14.868.154 ¿Qué gestiones ha hecho el Gore-Piura para agilizar estos proyectos señor gobernador? Sí, efectivamente la mayor parte de los que usted ha mencionado mejor dicho todos son por reconstrucción con cambios cuya unidad ejecutora es el PRONIS hemos llevado adelante las coordinaciones necesarias para acelerar entiendo que en el tema de las lomas ya prácticamente estábamos en los meses de febrero o marzo se iba a empezar el proceso de construcción pero lamentablemente esta interrupción ha dificultado esa es la información que hemos recibido directamente de la autoridad de la directora de la reconstrucción con cambios la doctora Amalia Moreno y en el tema del resto de establecimientos de salud también están dentro de esa dinámica en el tema del hospital de Santa Rosa que usted menciona de igual forma nosotros hemos ido directamente a hacer los trámites correspondientes tanto a nivel de la reconstrucción con cambios como a nivel del PRONIS para que esto se dinamice hemos tenido creo que más de 10 reuniones con el único fin de poder llevar adelante lo más antes posible su construcción pero la unidad ejecutora de los establecimientos antes mencionados es directamente el PRONIS ¿algo más que adicionar este señor gerente? Sí señor gobernador y por intermedio del señor presidente de la comisión mencionar que en el gobierno regional existe un equipo de reconstrucción que se aboca y dedica exclusivamente a hacer seguimiento no solo a los proyectos en los cuales el GORE es unidad ejecutora sino también las diferentes entidades del Estado las entidades del Ejecutivo y constantemente estamos en el gobierno de Piura que quiere entrar ya listo voy a coordinar entonces y hacemos un trabajo de coordinación con las diferentes entidades del Estado entonces lo que yo sí quiero mencionar a los miembros de la comisión es que muchos de los informes que emite el GORE y muchos de los informes que emite el PRONIS en este caso son observados por la autoridad de la reconstrucción que cada vez que hay un cambio del director ejecutivo se cambia al personal especialista y vuelven las observaciones es lo que quería precisar para que los miembros de la comisión puedan conocer lo que está pasando al interno y con ello también poder ayudar a que las regiones y municipalidades provinciales puedan tener la ejecución de su proyecto lo antes posible gracias señor gerente muy bien por su intermedio la cuarta pregunta señor presidente adelante por favor aparentemente todos miran los efectos más no las causas no sería esta la última pandemia por qué no ha construido los hospitales previstos qué están haciendo para tener una red de salud distribuida y acorde a nuestra población por qué desde antes de la pandemia se ha detenido la construcción del hospital de algarrobos el que incluso a la empresa constructora se le habían aceptado cartas fianzas de la cooperativa financop que no estarían autorizadas por la SBS para emitir estos títulos de valor sin duda yura requiere hospitales eso de que no se han hecho en los últimos 30 años pero usted mediante un convenio sin haber tenido las facultades para ello en tanto que el terreno a mencionar sería de propiedad pública habría entregado a un particular gratuitamente y sin ninguna contraprestación un terreno de 10.324 metros cuadrados ubicado en la esquina de la avenida Chulucanas y Sánchez Cerro para que este particular monte un hospital privado que actualmente tampoco da soporte a la lucha contra el coronavirus ese terreno tendría un costo aproximado de 6 millones 200 mil dólares y usted en lugar de propender a que se desarrolle uno de los hospitales que tanto necesita Piura lo habría entregado para que se monten consultorios privados que sólo generarían rentabilidad para sus promotores pero no entregan ninguna contraprestación al Estado no atienden a las personas de menores recursos y sólo serían una herramienta para que los promotores ganen dinero con el agravante que ese terreno está destinado para la construcción de un trébol de circulación vial según el plan de desarrollo urbano Piura al 2032 ¿qué acciones ha desarrollado usted para dejar sin efecto ese convenio y quizás solicitar a la superintendencia de bienes nacionales se reaccine ese terreno para el hospital que tanto necesita Piura señor gobernador regional de Piura? muy bien mencionarle que nosotros todo lo contrario hemos dinamizado las gestiones para poder tener los hospitales lo hemos hemos tenido diversas reuniones a nivel central para poderlo concretar es así que bueno se viene llevando adelante el tema de la construcción de los establecimientos de salud estratégicos de Ayabaca Huancabamba Huarmaca y en el tema de los algarrobos bueno ha seguido su curso la parte técnica el gerente va a contestar y respecto del HPR del hospital popular señor cautivo efectivamente se decidió este digamos en alianza público-privada establecer este establecimiento producto de la alta demanda que hay sobre todo para consultas populares entiéndase que cada consulta acá en este hospital oscila en 20 soles frente a una clínica particular cuyo costo de la consulta es más de 100 soles entonces este hospital está destinado a sobre todo a mejorar la oferta y la accesibilidad para la población que menos tiene aquí el gobierno regional también tiene un número determinado de consultas para poderlas dar a través del programa de apoyo social a la población que menos tiene lo que se ha logrado con esto es descongestionar el hospital santa rosa sobre todo en el tema de consulta externa porque definitivamente perdón perdón señor gobernador se está refiriendo a la institución privada con los promotores sí claro al hospital popular regional señor cautivo entonces había una sobredemanda de consultorios externos que congestionaba totalmente santa rosa claro no se ha logrado disminuir en el 100% pero se ha logrado mitigar como le digo yo soy médico nosotros lo que hemos podido es establecer este establecimiento de salud que brinde posibilidades para la población que no puede ir a una clínica privada que como le digo los costos son demasiado altos y solamente aquí se brindan consultas a nivel de consultorio externo este viene funcionando es más actualmente está como contingencia sin caso la capacidad del hospital santa rosa sea sobrepasada ahí tenemos ya instaladas 100 camas para poder atender este tema de los pacientes covid o sea en este momento está a disposición sin caso se requiere para poder brindar atención a pacientes covid con camas hospitalarias que puede crecer incluso alrededor de 250 camas hospitalarias respecto señor gobernador con relación a este tema con mucho respeto ¿por qué no se destinó este terreno para construir uno de los hospitales que tanto necesita Piura y prácticamente se lo dio gratis a estos señores promotores y la otra pregunta que no me ha contestado es ¿por qué esto que estaba destinado para la construcción de un trébol de circulación vial fue destinado para este tema? Justamente eso lo va a contestar ahorita el gerente general adelante ¿y él también me va a contestar lo de las garantías de Finacop? Sí claro que sí lo va a contestar nuevamente por intermedio suyo señor presidente informar por intermedio suyo señor presidente informar que vamos a alcanzar la información exacta de lo que ha sucedido mencionarle a la señora congresista por intermedio del presidente de la comisión que lo que hizo el gobierno regional es continuar con un convenio que ya había firmado la anterior gestión para la construcción de este centro de salud o o este espacio para el centro de salud ya estaba ahí un ente ya estaba ahí un ente que es los hospitales de solidaridad ya había inversión del gobierno regional en este terreno ya había los ya estaban los módulos y ya había una serie de acciones el por qué no se ha ejecutado el convenio es materia de investigación pero teniendo en cuenta que se requería atención médica de que la población requería atención médica es que se continuó con la ejecución de este convenio firmado ya por el gobierno regional Piura y por una entidad privada de la anterior gestión es por ello que lo que nosotros hemos hecho es continuar eso solamente para aclarar el tema y que el terreno disculpe señor funcionario que la información que hemos recibido es que ahí no se atiende a población vulnerable sino a población que puede pagar es una información inexacta señora congresista teniendo en cuenta que en el convenio suscrito se establecen precios los mismos precios que el minsa una consulta de 11 soles una consulta de 10 soles 45 una consulta de 12 soles 17 son precios que cobra el minsa y son los precios que nosotros exigimos se debería cobrar y son los que se están cobrando en este momento adicionalmente el programa de apoyo social es la en el área encargada porque así lo prevé el convenio en donde recibe consultas gratuitas que se le viene distribuyendo a la población vulnerable es por ello que considero que la información que se haya alcanzado no es una información correcta exacta y que bueno que estemos en esta oportunidad para nosotros en este momento poder aclarar esta situación señor funcionario este se piensa desarrollar alguna acción para dejar sin efecto este convenio y quizás solicitar a la superintendencia de bienes nacionales que reasigne ese terreno para la construcción de un real hospital que es lo que necesita Piura o no han pensado en eso quiero terminar diciéndole que cuando se verificó la propiedad del terreno solamente una parte pertenece al estado y las otras y una y otra parte pertenece a propietarios aledaños es por ello que nosotros que ya teníamos un convenio firmado de hace de años atrás recién estamos regularizando el 100% del terreno y con ello ya tomar las medidas necesarias bien y ya continúa y respecto al hospital de los algarrobos que pidió también información mencionarle que en ningún momento el gobierno regional ha parado las obras las obras o la ejecución de la obra seguido el procedimiento correspondiente si están paralizadas las obras es porque a nivel nacional están paralizados por el tema de la pandemia pero este proceso ha seguido su trámite regular nos llegó por parte de Contraloría y un informe sobre las cartas fianzas sobre las cartas que hubiera presentado la empresa se ha pedido informes a la SBS y todo eso está en investigación y lo tiene la Secretaría Técnica del Gobierno Regional una vez que el procedimiento concluya se adoptarán las medidas necesarias este señor funcionario si uno podría enviarle toda la información que nos han ofrecido sobre este centro médico que tiene un convenio y sobre el tema del Hospital Los Algarrobos claro que sí le vamos a alcanzar toda la información pero mencionarle y con eso concluyo mi participación sobre esta pregunta que todos los hospitales que ha previsto ejecutar el gobierno regional tienen terreno el Hospital Santa Rosa el Hospital Suyana el Hospital de Contingencia Los Algarrobos y el de alta complejidad tiene terreno así que los hospitales previstos para los próximos años en la región tienen terreno no tenemos problema alguno de espacio para poder ejecutarlos bien mi última pregunta durante el desarrollo de esta pandemia la dirección Piura habría cesado a 41 enfermeras que laboraban en los diferentes centros de salud en la modalidad de servicios CAS tomando en cuenta la emergencia sanitaria en la que vivimos la federación médica habría calificado el despido como unilateral que nos puede decir el gobernador regional de Piura sobre el despido de estas 41 enfermeras Correcto voy a dejar para que conteste esta pregunta al director regional de salud y a la vez jefe del comando COVID respecto de de las 41 enfermeras CAS que aparentemente habían sido despedidas a ver doctor Víctor Távara señor presidente por su intermedio y con su autorización previo por 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 intermedio señor presidente no ha sido tal lo que está refiriendo la congresista con el compromiso de alcanzar la información correcta que sustenta pero no no ha habido tal despido no ha habido despido unilateral las señoras siguen trabajando ahí a ver adelante adelante señor gobernador señor presidente por intermedio suyo manifestarle a la señora congresista que haciendo la pregunta que hay una disposición por parte de la alta dirección es que en tiempo de pandemia y en la situación en la que estamos no se está despidiendo a personal alguno y eso porque necesitamos personal si estamos solicitando personal al ejecutivo y solicitando personal a diferentes entidades del estado mal haríamos en no contratar a profesionales esa situación no es real no es cierta y con eso señor gobernador concluyo mi participación yo quería señor presidente por su intermedio solicitarle a la comisión de fiscalización que nuestra región necesita presupuesto y que lo hemos solicitado también al premier en reiteradas oportunidades y al ministerio de salud para poder cubrir la necesidad económica a nivel de presupuesto cascovid porque tenemos la alta necesidad de poder pues cancelar los sueldos tanto a médicos enfermeras técnicos y entre otros entre otro personal para de esta manera cubrir la alta demanda que se está teniendo de pacientes y como médico sería totalmente irresponsable despedir a alguien en este momento de pandemia así que como gobernador nuestro compromiso está en salvaguardar la salud de los hombres y mujeres de nuestra región y sobre todo en que no se despida pues a personal que lo requerimos en este momento y es por ello que por su intermedio solicitamos que se nos asigne el presupuesto COVID que ha sido solicitado en el momento oportuno gracias gracias señor gobernador regional de Piura esas fueron mis preguntas señor presidente muchas gracias muchas gracias señora congresista por favor en el uso de la palabra el señor congresista Marco Pichilingue gracias presidente saludar al gobernador regional de Piura la primera pregunta o en todo caso reclamo al gobernador es lo siguiente hace dos días usted gobernador tuvo una reunión con los alcaldes de toda la provincia de Sudiana en la sede de la subregión Luciano Colona y no permitieron el ingreso de la congresista María Luisa Silupo yo quisiera conocer y acá en la comisión de fiscalización nos explique usted por qué razón no permitieron el ingreso de la congresista antes mencionada que es de la región Piura muy bien mencionarle señor presidente por su intermedio el señor congresista miembro de la comisión de fiscalización que yo no he tenido conocimiento en ningún momento de que la congresista haya estado en la parte exterior o que haya querido participar en todo caso lo voy a averiguar para que este tipo de conductas no se puedan repetir en posteriores reuniones pero sinceramente ahorita recién me entero yo de que en todo caso no se le ha permitido el ingreso pero vamos a tomar las medidas necesarias disciplinarias para que esto no se vuelva a repetir en el futuro señor gobernador otro punto que quería preguntarle era con respecto al hospital de campaña que se instaló en el estadio campeones del 36 de la provincia de Suyana usted lo inauguró cuando todavía no estaba listo para recibir pacientes ahora sabemos que ya cuenta con pacientes pero con una baja capacidad de atención sumado a ello el tema de la falta de oxígeno en toda la región que tiene que decirnos al respecto por favor mire efectivamente nosotros más que inauguración ha sido como claramente lo puede acreditar los videos ha sido una bendición por parte de uno de los párrocos desde el día posterior a esta bendición que recibió el hospital de contingencia del estadio campeones del 36 ha venido funcionando con alrededor de 22 camas para el mismo número de pacientes ha habido un tema por resolver de oxígeno que como usted sabe no hay disponibilidad de balones de oxígeno en el mercado y es por eso que como gobierno regional tomamos la decisión de la instalación de un isotanque que el día de ayer ya ha quedado en condiciones para poder abastecer de oxígeno a las 76 camas que están dentro de las instalaciones de este establecimiento pero como para la instalación de este isotanque se necesita una red de ductos esto también se ha tenido que realizar con un presupuesto adicional por parte del gobierno regional es así que ya en los próximos en las próximos en las próximas horas o en los próximos días estará funcionando ojalá al 100% de sus capacidades entonces nosotros hemos tomado como gobierno regional esta decisión producto de la escasez de oxígeno de instalar este isotanque que actualmente ya se encuentra ahí en las instalaciones del hospital campeones del 36 y como le digo estas instalaciones tienen capacidad para albergar alrededor de 76 pacientes dentro de ellos tenemos pues cuatro camas UCI y el resto para pacientes moderados que estoy convencido pues serán de suma utilidad para la población que lo necesita finalmente señor gobernador hay un comentario y mucho en las redes se divulga esto y en todo caso usted confirme o niegue la información con respecto que hay personas vinculadas a usted que están repartiendo mascarillas de tela que no cumplen con los requerimientos mínimos de seguridad y en un detalle adicional puede mencionar que llevan o tienen el logo de su movimiento regional quisiera que usted nos confirmara esa información o en todo caso la denegara mire definitivamente rechazar este tipo de afirmaciones que lo único que hacen es mellar la imagen en este caso del gobierno regional los colores que llevan son rojo y blanco que es el logo del gobierno regional que aparece aquí a mis espaldas y las mascarillas que se han confeccionado son con las especificaciones técnicas que lo ha dado a través de una resolución el ministerio de salud en el momento que se tomó conocimiento se dispuso y se ordenó a la secretaría técnica para que realice las investigaciones pero contamos también con el respaldo de un informe técnico de la dirección regional de salud donde dice que estas mascarillas si cumplen con las especificaciones técnicas que vienen directamente del ministerio de salud pero si rechazar tajantemente que estos colores pertenezcan a nuestro movimiento y para información los colores del movimiento al cual yo pertenezco y en el que me ha llevado al poder son los colores rojo verde y amarillo entonces rojo verde y amarillo y estos tienen colores rojo y blanco que son colores patrios y que son colores de nuestro logo del gobierno regional gracias gracias señor congresista gracias presidente por favor continuamos en el uso de la palabra la señora congresista María Retamoso Lezama gracias señor presidente por su intermedio saludar al gobernador de Piura Servando García señor gobernador según registros oficiales del ministerio de salud hasta el día de ayer jueves 4 de junio la región Piura registraba un total de 9.510 infectados y 548 fallecidos a causa del COVID-19 en este contexto se ha tomado conocimiento que en esta emergencia el gobierno regional de Piura habría transferido aproximadamente 10 millones de soles al hospital Santa Rosa para la adquisición de ventiladores mecánicos monitores de funciones vitales y camilla multipropósito para equipar sus camas en UCI sin embargo luego de que el hospital Santa Rosa gestionara órdenes de compras para la adquisición de 27 ventiladores mecánicos por un aproximado de 6 millones de soles la gerencia de planeamiento y presupuesto de la región de Piura comunicó al hospital que los 6 millones de soles debían retornar al pliego presupuestal del gobierno regional toda vez que el plazo de entrega de un grupo de estos sería en el mes de junio y por ende excedía al periodo del estado de emergencia sanitaria originando que se tengan que anular las órdenes de compra al respecto el gerente de planeamiento y presupuesto de la región Piura ha señalado que los 6 millones de soles se encuentran en calidad de reserva en pocas palabras el gobierno regional hizo desistir de esta compra al hospital santa rosa para que responda señor gobernador en qué situación se encuentran estos 6 millones de soles que se retornaron del presupuesto del hospital santa rosa qué medidas ha tomado su gobierno regional para dotar con urgencia a la región de ventiladores mecánicos para que responda por su intermedio señor presidente muchas gracias si por su intermedio señor presidente agradecer la pregunta de la congresista y mencionar que como región efectivamente ya lo aclaramos este punto inicialmente pero es necesario volver a incidir este como región en alianza con la universidad de Piura estamos en plena fabricación de 10 ventiladores se han adquirido 5 ventiladores más puesto que en el mercado no hay la disponibilidad y en su momento tampoco la hubo que el presupuesto para santa rosa está asegurado entiendo de que por lo que por lo mismo que dice la señora congresista y por lo que mencionan acá en el equipo técnico excedía efectivamente el periodo de emergencia y por lo tanto se tenía que hacer por la vía normal o sea por la vía de adquisición que normalmente se conoce dentro de dentro del estado entonces este nosotros como gobierno regional estamos asegurando el presupuesto pero sin embargo tenemos que cumplir con la normativa que exige el periodo de emergencia y respecto de la tasa de fallecidos e infectados le voy a dejar en uso de la palabra para que responda el presidente el jefe del comando COVID y a la vez director regional de salud y para que haga alguna precisión el gerente general por su intermedio señor presidente a través de para la contestación debida a la señora congresista adelante director muchas gracias por su intermedio señor presidente la cifra actual que tenemos de contagiados pacientes hospitalizados y fallecidos responde al escenario en el que se ha comportado la región los cálculos que figuran en el plan de reforzamiento y la modificación de este que se hiciera fueron a través de un estimado proporcionado por la dirección general de operaciones en salud del ministerio de salud cuya fórmula calculando una tasa de ataque del 20% y en un escenario con intervención es decir con un aislamiento y contención efectiva de los contagiados obviamente parte de ese escenario era una exploración de equipos de respuesta rápida y de primer nivel contemplada desde el mes de marzo lógicamente eso fue superado notablemente toda vez que Piura mostró después del séptimo día de que le declarara la emergencia sanitaria un escenario sin intervención ese recálculo de la cifra de tasa de ataque que va por el 40% elaborado por la propia dirección que le había mencionado lógicamente duplica las cifras estimadas inicialmente en el plan de reforzamiento y es lo que estamos viendo ahora lo que estamos viendo pero sí debo resaltar que en la última semana se ha observado de acuerdo a las cifras reportadas por la oficina de epidemiología de la dirección regional un aplanamiento de la curva de fallecidos lo cual significa que las intervenciones que se vienen haciendo a través de los equipos de respuesta rápida en el primer nivel de atención están surgiendo efectos y esperamos que en breve en las siguientes semanas tengamos ya un marcado descenso tanto del flujo de hospitalizaciones como de fallecidos también a ver señor señor gerente señor presidente por intermedio suyo contestar a la congresista y manifestarle que respecto a los 31 ventiladores que menciona no se iba a gastar los 6 millones de soles el monto de 6 millones de soles es un monto que el Santa Rosa el hospital Santa Rosa lo sigue teniendo sigue siendo dinero para el hospital Santa Rosa presupuesto para el hospital Santa Rosa solo que de lo que se nos ha informado a la alta dirección es que en las coordinaciones que ha hecho la gerencia de presupuesto del pliego con el hospital Santa Rosa se habría determinado que la adquisición de estos productos de estos bienes como usted lo ha mencionado sobrepasarían los plazos de la emergencia es por ello que con análisis técnico legal se determinó que una entidad puede comprar por emergencia es decir directamente a un proveedor sin un proceso se puede realizar esto siempre y cuando se cumpla con un principio de inmediatez es decir yo te compro directamente porque tú me vas a traer el producto hoy día esta semana en los próximos 15 días porque lo que se requiere es salvar vidas pero si se hace una orden de servicio para que el producto te llegue en 120 días 150 días ya se transgrede este principio es por ello que se ha informado a la alta dirección que entre la gerencia de presupuesto y el hospital Santa Rosa para salvaguardar los recursos del estado y cumplir estrictamente con los procedimientos se anuló esa orden de servicio pero no quiere decir que ese dinero no utilizado por Santa Rosa se vaya a destinar para otro proyecto o para otra actividad en lo absoluto es dinero de inversión pues es una Iguar la que tuvo Santa Rosa y el dinero de inversión está en la espera está en la espera de que el Santa Rosa establezca un cronograma para poder transferirle nuevamente esos recursos y eso quiero dejar claro para evitar cualquier tipo de inconvenientes o otro tipo de situación muchas gracias señor presidente por la participación gracias continúo por favor señor presidente adelante señora congresista gracias el 7 de enero del 2019 la empresa Texnortextiles del norte de García Guaylupo José Mateo se registró en su NAC después de un mes el 7 de febrero del 2019 este señor García se inscribió como proveedor del estado en la OCE este proveedor entre abril y noviembre del 2019 ganó 16 contratos continuos por un total de 79.962 soles en servicios a favor de unidades ejecutoras y otras áreas del gobierno regional en mayo de este año se le adjudicó de forma directa el proceso de adquisición de 100.000 mascarillas por una partida de 260.000 soles justamente por esta última compra hace unos días la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios intervino el almacén central del gobierno regional de Piura e incautó un lote de mascarillas adquiridas durante el estado de emergencia mediante contratación directa a la empresa Texnor Textiles del Norte cabe señalar que dicha incautación fue ejecutada a fin de realizar el examen físico forense que determine si las mascarillas en cuestión reúnen o no las especificaciones técnicas establecidas por el ministerio de salud señor gobernador para que detalle que ha ocurrido con este último contrato la fiscalía observa la calidad y el precio de las mascarillas y esto es preocupante porque en esta emergencia este tipo de situaciones no se pueden presentar para que explique por favor por su intermedio señor presidente a que responda señor gobernador muy bien señor presidente por su intermedio a la congresista decirle que efectivamente nosotros hemos ordenado una investigación exhaustiva a través de secretaría técnica que aquí no vamos a permitir actos que generen siquiera duda respecto a la transparencia en esta emergencia y en todos nuestros cuatro años de gobierno y es por eso que hemos dado todas las facilidades para que la fiscalía realice el proceso de investigación y que cuando han venido acá se le ha se le ha aperturado las puertas para que puedan tomar las de la dirección regional de salud y que desde su punto de vista cumplen todas las especificaciones técnicas señaladas por el ministerio de salud en la directiva emitida por este ente correspondiente respecto también a este punto voy a dejar para algunas precisiones con su permiso señor presidente al gerente general para que pueda también realizar el comentario que él considera adelante señor gerente adelante por favor señor presidente por intermedio suyo manifestarle a la señora congresista que la intervención que realizó el ministerio público se hizo a pedido del gobierno regional eso sí hay que dejarlo en claro porque hemos sido nosotros lo que hemos solicitado del ministerio público que realice todas las acciones que le corresponde como entidad como ministerio público para acelerar esta investigación inclusive y voy a precisar el ministerio público nos había establecido fechas para nosotros muy muy largas fechas muy por encima de lo que nosotros consideramos inmediato es por eso que en tres oportunidades solicitamos que este recojo de muestras para que hagan las pericias que crean conveniente lo hagan de manera inmediata hemos insistido y por fin el día que usted menciona se ha podido llevar a cabo en presencia del gobierno regional y nosotros no hemos distribuido ninguna mascarilla para que sea el ministerio público que escoja que ellos vean de las cien mil adquiridas cuál es la que puede obtener como muestra para que se haga un procedimiento correcto transparente eso ya se llevó a cabo ahora continúa el procedimiento el procedimiento correspondiente y también mencionar que el gobernador regional ni bien tuvo conocimiento de los hechos de la empresa que es la que proveyó este estas mascarillas mencionarle que desde el inicio de esta gestión el gobernador regional tuvo a bien delegar facultades a la dirección de administración todas las facultades que corresponden al gobernador de aprobación de expediente técnico designación de comité u otras que establece la ley de contrataciones se le ha autorizado y facultado al director de administración es por ello que ni bien tomado conocimiento de los hechos que usted acaba de mencionar el gobernador ha dispuesto una investigación exhaustiva y se encuentra la fecha en secretaría técnica y teniendo en cuenta esta declaración ante vuestra comisión ni bien se concluya lo realizado las acciones que viene realizando se enviará a vuestro despacho para la toma de conocimiento correspondiente gracias señor gerente adelante señora congresista si agradecerle la respuesta eso es todo mi participación señor presidente muchas gracias muy bien señor gobernador permíteme hacer acá un comentario adicional sobre la última pregunta de la señora congresista retamoso si habría supongo que hay indicios razonables sobre la adquisición de estas 100.000 mascarillas para porque ustedes dicen que han solicitado la intervención de la fiscalía para que intervengan hagan la verificación y las perisas correspondientes y si hay los indicios razonables porque no solicitaron a su procuraduría que denuncie a los responsables o presuntos responsables de los presuntos ilícitos en la compra o porque no solicitaron a la contraloría su voz y que intervenga porque directamente la fiscalía si mencionarle que nosotros desde el inicio prácticamente hace varias semanas hemos pedido ya la participación y el acompañamiento de control interno para cualquier proceso que se realice en este periodo de emergencia pero para que responda la misma al gerente general yo como claramente lo hemos dicho anteriormente hemos delegado las facultades pero siempre en el proceso de fiscalización y cuando tomamos conocimiento de algún caso que genere cierta duda de inmediato se inician las investigaciones para poder determinar si hubiera responsabilidades se sancionen de acuerdo a la ley adelante señor gerente señor presidente para mencionarle que hemos solicitado ya a contraloría regional que nos acompañe no solo en este proceso sino en todos los procesos en control concurrente hemos puesto de conocimiento al órgano de control y a la contraloría regional hemos actuado en el momento oportuno y también internamente hemos enviado toda la documentación a secretaría técnica muy bien como parte o producto de esta sesión señor gobernador también estamos solicitando o le vamos a solicitar la copia de documentos donde solicita la intervención de la fiscalía y los sustentos sindicados correcto los hacemos llegar de manera inmediata señor presidente muy bien por favor en el uso de la palabra el señor congresista Mario Quispe Suárez para las preguntas correspondientes muchas gracias señor presidente muy buenas tardes muy buenas tardes señor gobernador y a sus funcionarios que lo acompañan señor gobernador usted ha asegurado de que han habido modificaciones presupuestales por parte del GORE y que incluso es una de las regiones que más presupuesto ha asignado en esta lucha contra la pandemia sin embargo los establecimientos de salud a lo largo del gobierno regional o de la región Piura se encuentran con muchas limitaciones e incluso hay establecimientos de salud que con el apoyo de la población han hecho protestas públicas como es el caso de Ignacio Escudero como también ha sido el caso de Salitral ambos en la provincia de Suyana e incluso el equipo médico profesional del hospital de apoyo 2 de Suyana ¿cuál sería la estrategia para la atención de los establecimientos de salud de Suyana Talara Ayabaca Huancabamba Churucana Las Lomas y Tamborande considerando de que se siente que existe un centralismo promovido por su director regional de salud y hecho que lo pongo o lo pregunto porque a través también de la periodista Teo Zavala los consejeros Leonidas Flores de la provincia de Suyana ha manifestado lo mismo con las siguientes palabras todo se concentra en Piura no consideran que Suyana atiende a Talara Paita y a Vaca y hasta Atamogrande y Las Lomas son casi tres meses en que no se ha podido habilitar completamente el hospital COVID-19 y recién los están atendiendo con oxígeno así mismo el consejero regional de Talara el señor Yasser Arámbulo también reclama una atención para su provincia sufren por falta de oxígeno camas para atender a los pacientes de coronavirus Talara está muy afectada y hasta hoy no se ve solución para el desabastecimiento de oxígeno es más su mismo vicegobernador regional también ha dado conocer que él propuso ser el articulador entre la población de la subregión Luciano Castillo Colona y el gobierno regional pero que sin embargo se le dijo que para eso estaba el gerente subregional el director de salud y otros funcionarios no se va a dar gobernador escuchar cuáles serían ahora las estrategias quizás que de aquí para adelante lograr solucionar por su intermedio al congresista Quispe mencionarle que respecto al tema de desabastecimiento de oxígeno nosotros como ya lo mencioné en la exposición hicimos los trámites correspondientes para que se amplíe la producción de oxígeno dentro de nuestra región en articulación con el ministerio de salud y dentro de lo correcto y lo legal es conocido por todos que el tema de disponibilidad de balones de oxígeno vacíos llámese el recipiente no lo hay en el mercado local ni en el nacional y que por eso se debe a que hay muchas dificultades incluso le hemos hecho solicitudes al ejecutivo a la PCM para que se nos brinde en el menor tiempo posible estos estos balones lamentablemente hasta el día de hoy no se ha tenido éxito frente a ese escenario se tomó la decisión de poder colocar los isotanques y sepa usted señor congresista que somos los pioneros a nivel nacional en el tema de isotanques y que esto está resolviendo el tema de la escasez de disponibilidad de balones de oxígeno puesto que por cada isotanque que nosotros colocamos quedan libres alrededor de 150 balones y eso nos permite abastecer y disponer de estos para que vayan a otros a otros distritos también es cierto señor presidente por su intermedio al señor congresista que nuestro sistema de salud es uno de los sistemas que tiene serias deficiencias y aquí lo hablo como médico conocedor del tema que más de 40 años no ha recibido el interés debido ni en inversión y es uno de los presupuestos del PBI más bajo a nivel de latinoamérica creo que a la par solamente con bolivia entonces en ese escenario nos hemos encontrado con un sistema débil con un sistema de salud que lamentablemente no se tomó la previsión del caso en su momento y decirle también que en un tema de pandemia no ha habido ningún país preparado y que a la mayor parte del paraíso por no decirlo a todos nos ha encontrado desvestidos porque incluso países potencia número uno como es Estados Unidos está sufriendo los embates Brasil Italia Francia Alemania etcétera y aún desde Alemania teniendo alrededor de 20 mil camas UCI aún no se han abastecido entonces nosotros con la precariedad del sistema de salud estamos haciendo frente con las limitaciones pero sobre todo con la fortaleza de poder luchar y mitigar los efectos pero sí el tema de las protestas que se han dado dentro de algunos establecimientos de salud las entendemos y las comprendemos porque la población lo que quiere es que de manera inmediata se resuelvan los problemas que como le digo no vienen de ahora sino vienen de hace 40 años voy a dejar también para que haga su intervención puesto de que ha sido mencionado al director ha hecho mención el señor congresista al director regional de salud y presidente del comando COI adelante doctor Víctor Tabar con su permiso señor presidente adelante por favor bueno por su intermedio señor presidente solo para complementar lo que ha dicho el señor gobernador en relación con el tema de recursos humanos solamente agregar que ha sido una constante para todas las regiones las bajas en recursos humanos tanto por temas de licencia por factores de riesgo como por los temas de cuarentena para enfocarnos en el en la palabra centralismo si usted revisa la el MEF amigable la consulta amigable la dirección regional de salud de Piura tiene ciento cincuenta ciento cincuenta y tres millones de soles y la subregión de salud Luciano Castillo Colona ciento veintinueve mil ciento veintinueve millones de soles no hay una diferencia significativa y eso no lo distribuye el gobierno regional esa distribución viene del ministerio de economía y finanzas además la dirección regional de salud en su calidad hay que resaltar señores de congresista cada una de las siete unidades ejecutoras de salud de la región vale decir las tres subregiones y los cuatro hospitales tiene un presupuesto de manera independiente es autónoma financieramente y puede hacer las notas modificatorias que requiera para poder abordar cualquier tipo de 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 evento lo han hecho antes con el dengue lo han hecho antes con Guilain Barré y ahora también lo están haciendo con el cólera entonces centralismo descartar totalmente esa versión y para eso adicionalmente también el el DU último de ayer en el cual se está haciendo también una transferencia para los equipos de respuesta rápida se está haciendo de igual forma una distribución proporcional a la cantidad de población que tiene cada subregión es lógico a más a más personas que abordar con los equipos de respuesta rápida en el primer nivel de atención lógicamente tendrá que asignarse más presupuesto y eso todo es consensuado con las las otras subregiones de modo que sí quiero descartar categóricamente que exista algún tipo de centralismo con Piura todo lo contrario siempre se tiene se busca ayudar a quienes tienen menor presupuesto asignado y se hacen notas modificatorias tanto internas como entre las unidades ejecutoras para poder ayudar en todos los temas que tienen que ver básicamente con elementos críticos y para efectos de COVID recursos humanos oxígeno equipos de protección personal gracias señor director adelante señor presidente señor congresista su alguna pregunta adicional sí señor presidente muchas gracias por su intermedio al señor gobernador usted señor gobernador ha venido haciendo una muy buena oxigenación en algunas de sus áreas como por ejemplo el cambio del director de la subregión de salud luciano castillo colona como por ejemplo la reciente y aplaudida designación del nuevo director del hospital de apoyo 2 de su llana porque realmente era sorprendente de que el director de la región regional de salud que a la vez es el gerente es el jefe del comando COVID estuviera también no de jefe del hospital de apoyo 2 de su llana dirigiéndolo según yo tuve conocimiento solamente con dos visitas no y consideramos que era una visita una administración vía control remoto son muy buenas oxigenaciones lo hizo también en la gerencia de desarrollo social sin embargo también durante su gestión si bien manifiesta que han habido modificaciones presupuestales para atender el tema de la pandemia consideramos y se siente bueno así sentimos parte de de quienes también estamos dentro de de la población de que debió haber sido de una manera más oportuna ¿no? manifestando teniendo en cuenta que han habido las párdenas de muchos seres no solamente de la subregión oceano castillo colona sino también en la provincia de piura y nosotros ahí responsabilizamos a esta lentitud o a esta falta de eficacia al señor gerente general que se encuentra ahí presente en la en la presente reunión es más dentro de sus funciones donde no solamente está el de ser un operador cumplir las órdenes que usted dispone sino también el de ser el estratega para una mejor lucha en este caso contra la pandemia sin embargo lo hemos escuchado a través de Panamericana Televisión que se ha limitado a decir que él simplemente está cumpliendo las órdenes que usted está dando lo digo simplemente como reflexión respetando siempre su autonomía así mismo y estando ahí los dos funcionarios presentes el director de la dirección y el gerente general usted señor gobernador en una reunión que tuvo con los congresistas les manifestó que nos hubiera una transparencia y una comunicación con los congresistas lo cual aquí lo digo yo eso fue palabra muerta entró por un oído y le salió por otro oído porque desde esa reunión hasta la fecha por más comunicación que se ha querido tener con los dos funcionarios no ha sido posible así mismo aprovecho para rechazar y sí presentar un reclamo por la forma en que se ha tratado la congresista María Luisa Silupú Inga quien estuvo presente para ingresar a la reunión sin embargo conforme versión de la prensa por disposición de altos funcionarios ya cada uno verá en su conciencia quién es se dispuso el no ingreso no sólo de María Luisa sino de cualquier congresista que pudiera asistir a dicha reunión porque no era para los congresistas que los congresistas éramos obstruccionistas fueron las palabras vertidas no es más el señor vicegobernador tuvo que ingresar por la puerta falsa de la subregión Luciano Castillo Colón así mismo para ya terminar mi intervención el señor gerente general habla de que existió un convenio previo con el hospital de la solidaridad pero no estamos hablando de una persona jurídica diferente a la persona jurídica con la cual está funcionando el actual hospital señor cautivo ¿por qué no recoger la recomendación de utilizarse ese terreno para un hospital que pueda atender a toda la población un hospital para del estado y no de privados porque este es un hospital privado y digámoslo con su propio con su propio nombre y finalmente hubo un requerimiento del ex director del hospital de apoyo donde estudiaba el señor el doctor Calderón para la adquisición de equipos de terapia de alto flujo de oxígeno con cánulas cánulas nasales por un total de 300 mil soles un total de 10 según manifestó el ex director era porque técnicamente le había manifestado el director de direza que no era factible pero sin embargo señor gobernador el director del hospital de Paitan manifestó que con termas estaba pudiendo originar oxígeno quizás mi desconocimiento sobre la normatividad técnica de este tema no me lo permite entender pero desde la población sentimos ese malestar considerando de que el hospital de contingencia en el estadio campeón 1936 gran parte del presupuesto viene del IOA del ejercicio fiscal 2019 que es del propio hospital y si era un hospital que venía planificadamente adquiriendo sus equipos de protección personal y sus equipos médicos y esto era una recomendación también y como lo dijo el director de la direza cojo su palabra de que son autónomos para hacer las modificaciones ¿por qué no se le permitió la adquisición de dichos instrumentos que consideramos nosotros en nuestra humilde opinión desconocimiento de las cuestiones médicas que pudo haber salvado muchas vidas en la provincia de Suyán desconociendo cuáles han sido los verdaderos motivos no quizás técnicos por parte del director regional de salud esa es toda mi intervención señor presidente y muchas gracias señor gobernador por escucharme permiso gracias señor congresista por favor señor gobernador lo dejo para que responda muy bien gracias señor presidente por su intermedio al señor congresista decirle de que bueno respecto al vicegobernador estuvo presente en la reunión tengo entendido que entró por la puerta por la puerta que por donde entramos todos este respecto al tema de la congresista como le digo María Luisa Silopú yo desconocido totalmente que estaba ahí requiriendo su ingreso voy a hacer las investigaciones del caso puesto de que ha sido una reunión con los alcaldes definitivamente rechazar cualquier tipo de maltrato que se le haya podido dar y vamos a investigar y de acuerdo a eso vamos a tomar las acciones que el caso medite otro de los temas importantes respecto de las termas del hospital de Paita que ha dicho hay que mencionar de que estas termas son básicamente para almacén y abastecimiento de oxígeno y respecto al tema de las cánulas de alto flujo nosotros solicitamos la opinión técnica al ente correspondiente en este caso a la dirección regional de salud y de acuerdo a eso se toman las decisiones nosotros sabemos que en todo lo que es gestión pública se tiene que tener el sustento técnico correspondiente para de acuerdo a eso realizar la inversión que sea viable y no tener problemas posteriores voy a dejar en uso de la palabra también para que haga algunas precisiones nuestro director regional de salud y posteriormente a nuestro gerente general con su permiso señor presidente adelante director por su intermedio señor presidente gracias señor gobernador debo hacer algunas precisiones para el congresista quispe espero esté todavía en la reunión al día siguiente inmediato de emitida la resolución en la que se me encargaba la dirección del hospital de suyana me constituí vale decir día domingo con el equipo técnico para analizar las razones profundamente y ya en el interior de por qué existían treinta pacientes en la rampa del hospital en condiciones deplorables en unas en unos ambientes improvisados con cartones plásticos frazadas edredones etcétera y se pudo constatar señores congresistas que en el interior del hospital existía infraestructura hospitalaria ociosa específicamente el área de medicina hospitalización de medicina que tiene capacidad para treinta pacientes y cinco de cuidados intermedios tenía solamente cuatro pacientes hospitalizados y el área de cirugía con la capacidad semejante o igual a la de medicina tenía solamente dos pacientes hospitalizados viendo eso y la necesidad urgente de aliviar el malestar de las personas que pernoctaban y que pasaban días enteros y noches enteras en esas condiciones fue que se tomó la decisión inmediata lógicamente con el consenso del comité COVID formado ahí en el hospital de que no podíamos seguir con esa situación de modo tal que se iniciaron de inmediato los trabajos de adecuación de los pasillos del hospital para permitir el aislamiento de la sala de hospitalización previo al traslado de los pacientes que ahí estaban hospitalizados y unificarlos con la sala de medicina lógicamente aquí había que hacer todo un trabajo de rediseño de y para que él pueda acceder a las áreas colindantes se hizo tal señor congresista y el propio suscrito el día jueves se encargó del traslado de los pacientes yo me siento detrás de un escritorio a mirar por la pantalla todos los días desde que se me asignó ese hospital como encargado no he dejado de ir un solo día y no he dejado de firmar un solo documento que hicieran que hiciera falta para mejorar la capacidad de oxígeno para mejorar el traslado de pacientes e insistir con el con el ministerio de salud para la 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 referencia la transferencia de personal del cual ahora mismo desde que llegaron fueron asignados la mitad de ese personal ha sido asignado al hospital de su llana porque porque esos pacientes lo necesitan señor congresista y permítame espero no faltarle el respeto pero me parecen totalmente injustas sus palabras porque usted no es testigo no es testigo del dolor que sufren esos pacientes ahí lo ve por la televisión tal vez usted no está con ellos no conversa con ellos yo sí yo me pongo máscara una máscara que no es ni siquiera N95 es una máscara como la que tengo ahora de tres pliegues por no quitarle la oportunidad que está todos los días y me basa con un mandil para poder ayudar a un paciente para subirlo a una silla de ruedas a una camilla y llevarlo a un lugar donde pueda ser mejor tratado y eso yo lo he hecho y ahí están los testigos tengo un documento firmado por el propio comité COVID donde constan todas las condiciones en las que se encontró el propio hospital Santa Rosa y el estadio campeón del 36 con las necesidades que todavía había para corregir sin embargo eso no nos amilanó hemos avanzado y ahora usted puede ver esa sala de hospitalización de medicina está atendiendo pacientes había dos salas vacías y teníamos camas disponibles en el hospital en el estadio campeón del 36 fueron desplazadas más de 10 camas del estadio camas que no estaban siendo ocupadas al propio hospital para poder alojar esos pacientes y que no durmieran en cartones y que no durmieran con frío eso es lo que se ha hecho toda esta semana señor congresista por eso y perdóneme usted pero insisto son totalmente fuera de contexto es el comentario que acaba de hacer adicionalmente existía en el hospital campeones de 36 dos ventiladores mecánicos que no estaban siendo usados el propio suscrito en la camioneta de la dirección regional de salud los trasladó al hospital santa rosa con los médicos que estaban a cargo de esos pacientes para poder dar respiración artificial al paciente que lo necesitaba eso es dar oportunidad de atención eso es uso eficiente de los recursos que se tienen y eso se ha hecho esta semana señor congresista por eso es que me llama la atención la desinformación que está recibiendo usted la evidencia está están los documentos en la en la en el hospital y finalmente en relación con las cánulas hay todo un sustento primero lo que se le sugirió porque ni siquiera fue oficialmente documentado el requerimiento a la dirección regional de salud cuando fuere con su fuimos consultados sobre la pertinencia de usar las cánulas lo único que se le sugirió al director Calderón fue hace el sustento de cuántos pacientes vas a atender hace el sustento de la el costo-beneficio de usar las cánulas porque recordemos que esa cánula no está incorporada en el plan de reforzamiento y lógicamente tiene que haber un sustento lo suficientemente fuerte como para que se pueda hacer la adquisición y el propio hospital no tuviera problemas después fue la recomendación que se hizo y nunca hubo una negativa eso sí debemos tener claro también nunca ha habido negativa de comprar el dispositivo hasta esta semana que hemos estado con ellos nuevamente se les ha insistido hagamos el sustento correcto para poder después no tener problemas con control interno por comprar un equipo que si bien es cierto no nos cabe duda que puede traer beneficios pero que por un tema de no estar en un plan en el plan de reforzamiento aprobado por el gobierno regional pueda después traerle problemas a los propios funcionarios de ese hospital esa es la situación que quería aclarar perdóneme si me he extendido de tiempo señor gobernador señor presidente muchas gracias gracias señor director ahora señor con su permiso señor presidente una acotación con su permiso si se puede para que termine el señor gerente general y señor presidente si nos autoriza para poder terminar la primera intervención del señor Mario del congresista Mario Quispe y luego ya le damos si es que usted nos autoriza señor presidente señor congresista por favor que cierre la pregunta el gerente general y le doy espacio para sus comentarios finales gracias gracias señor presidente de acuerdo de acuerdo gracias señor presidente por intermedio suyo el congresista Quispe mencionarle que la visión de un gobierno regional la tiene el gobernador regional así como la visión de país la tiene el presidente de la república y los ministros son los que tienen que articular y ejecutar las estrategias para cumplir las disposiciones de acuerdo a la visión y eso es lo que siempre he expuesto en mis entrevistas señor congresista mencionarle también que las puertas de la región están abiertas mis teléfonos están siempre a disposición de todas las autoridades y cuando se me llame y no pueda contestar en ese momento yo siempre regreso a las llamadas o los mensajes de texto y los whatsapps y con todo el respeto señor congresista cuando fue usted gerente municipal de un distrito de la región y buscaba o coordinaba algún tipo de reunión y lo atendía en el momento junto con su señor alcalde de la misma manera ahora que es un representante del congreso y padre de la patria más aún así que reitero que estamos a disposición para alcanzar los documentos para alcanzar la información necesaria para poder complementar y hacer un trabajo en conjunto por el bien de la población por el bien de todos los piuranos y respecto al hospital popular regional se lo mencioné a la primera congresista que tuvo la participación de igual manera le voy a alcanzar toda la documentación que acredita que ya en la gestión anterior ya se había entregado este terreno a un particular para que realice estos consultorios y puedan la atención correspondiente a los pacientes y a un precio minsa a un precio social es lo que quería mencionar señor gobernador gracias señor gerente muy bien señor congresista por favor pereciente muchas gracias señor presidente si simplemente para decirle al director de la derecha así como él manifiesta que estoy mal informado ahí está la importancia de la comunicación oportuna señor director que pueda usted coordinar si nosotros los congresistas lo llamamos es porque queremos también ayudar pero sin embargo no he podido hasta ahorita desde la última reunión que tuvimos con el gobernador poder tener una comunicación con usted lo mismo se lo digo al señor gerente general ahora una precisión nomás si es que todavía existe así como dice usted técnicamente haya una opinión para la adquisición de los equipos de terapia de alto flujo de oxígeno con cálulas nasales sería bueno hacerlo porque yo considero conforme las recomendaciones técnicas médicas que he escuchado que si serían útiles y no como esas mascarillas sin mil que han hecho y que ni siquiera las pueden utilizar y que todavía se encuentran retenidas por el ministerio público en donde si podría existir quizás una malversación de fondo porque no cumpliría su objetivo y si estuviera existiendo un percuso económico para el gobierno local nada más señor presidente gracias muy bien gracias señor congresista sus comentarios señor gobernador por su intermedio señor presidente pero lo que no podemos permitir acá es que traten de alguna manera de querer pretender mancillar si se puede llamar el término la gestión que estamos realizando si tiene alguna sospecha de algo oculto el congresista que nos la haga llegar nosotros de manera inmediata se toman las medidas del caso pero las suspicacias generan comentarios desastrosos y eso no queremos nosotros como gestión nosotros velamos por la transparencia y es por eso que hemos pedido el acompañamiento de control interno y es por eso que también se están tomando todas las acciones del caso para permitir que el dinero o los recursos del estado sean adecuadamente invertidos ahora sí señor gerente general creo que tiene algo más que decir o señor director señor gobernador la verdad que yo tal como usted está mencionando lo felicito todos los pasos que está dando Contraloría Fiscalía pero lo que hacemos nosotros los congresistas es hacer consultas preguntas interrogantes que tenemos solamente lo que queremos es que se aclare y que se documenten las respuestas acá nosotros no estamos cuestionando ni sentenciando a nadie hay presuntos presuntos presumen y no se está cuestionando la gestión de ningún funcionario que lo acompañe digamos a usted en su gestión permítanos por favor proseguir con el rol de intervenciones de los congresistas porque al final es parte de nuestro trabajo como en el área de fiscalización ahora en la comisión de fiscalización lo dejo en el uso de la palabra al señor congresista Eduard Zárate Antón para su pregunta por favor gracias señor presidente saludo estimado gobernador buenas tardes a usted y a los funcionarios que lo acompañan no es la primera vez que mantenemos comunicación con el gobernador él ha hecho convocatoria de una plataforma regional en la cual las autoridades a nivel regional vienen trabajando dentro de las limitaciones que definitivamente tienen y ahí seguimos nosotros acompañándonos lo importante señor gobernador es que nosotros podamos acompañar para tener de ustedes la información para efecto de que podamos generar las opiniones cuando somos consultados qué importante que es pero en este espacio de fiscalización señor presidente por su intermedio pregunto nosotros hemos solicitado en más de una oportunidad personalmente se lo pedí al señor gerente general a su gerente general nos envíe la información documentada del presupuesto que el gobierno regional viene ejecutando respecto a esta lucha contra el COVID porque en aquel entonces se emitían dos informes que transversalmente se oponían en forma contradictoria en términos de presupuesto el ministro nos dio una información ¿no? y el señor gerente general nos dio otra información a tal punto que no tenemos todavía la información documentada más que verbal y escrita del gerente general que no nos permite tener en consideración a ciencia cierta cuál es el presupuesto que realmente tiene el gobierno regional en esta lucha contra la pandemia y cuánto es que ha recibido el ministerio de salud porque reitero una vez más la información que nos dio el gerente se contrapone totalmente a la información que nos da el ministro de salud las reuniones son importantes interesantes sin embargo no logran aterrizar con el propósito de tener la información y en más de una oportunidad nuestro amigo gerente general asumió el compromiso de alcanzarnos la información e inclusive ordenó a su personal nos haga la entrega ha pasado ya más de un mes y no nos ha hecho entrega de este informe porque aquí como le dije a él y se lo reitero alguien miente y el ministro de salud con la información que usted nos dio gerente general aparentemente le estaría mintiendo a los congresistas y le estaría mintiendo consecuentemente al pueblo de Piura por eso que aquí no quiero que nos haga el detalle del presupuesto asignado sino que nos pueda informar documentalmente cuánto de presupuesto ha recibido del ministerio de salud y cuánto de presupuesto usted viene invirtiendo del presupuesto del gobierno regional señor gerente general por intermedio de usted señor presidente de fiscalización y por intermedio de usted señor gobernador por qué por qué hago ese 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 comentario señor presidente porque efectivamente se dice nos falta recursos nos falta presupuesto sin embargo el ministro de salud nos da pues unas informaciones que aparentemente ustedes tienen presupuesto hay el presupuesto suficiente como para poder hacer una lucha responsable como se viene haciendo no lo puedo dejar de negar pero sin embargo entendemos de que faltan recursos falta presupuesto y en algún momento usted señor gobernador nos dijo presupuesto hay lo que falta son los medios es la logística es la falta de mascarilla es la falta de ETP ahora la falta de oxígeno y se entiende en ese sentido decimos el control del erario de todos los peruanos de la plata de todos los equipos señor presidente yo le apague su micrófono por favor los que no están interviniendo apague su micrófono gracias señor presidente en ese sentido le decimos por intermedio de esta presidencia de fiscalización el gobernador por intermedio del gerente general nos pueda alcanzar el informe presupuestal con el propósito de que nosotros podamos hacer ejercicio de nuestro derecho y poder hacer la investigación y determinar y pedir quien pueda tener una responsabilidad y una sanción en este caso señor presidente en ese sentido no sé si es que el gobernador o el gerente general que asumió compromisos con nosotros nos puede absolver en este momento para saber cuando a fecha cierta podemos tener esos benditos informes señor presidente señor gobernador lo dejo el uso de la palabra para responder muy bien gracias señor presidente y por su intermedio al congresista Zárate a ver vamos a darle pase al gerente general para la respuesta correspondiente adelante señor gerente señor presidente por intermedio suyo expresarle al congresista Zárate efectivamente en la reunión que sostuvimos hace ya más de 3-4 semanas encargué yo ahí estuvo presente al subgerente presupuesto le alcance la información veo que no no lo ha hecho le pido las disculpas del caso terminando esta reunión voy a volverlo a llamar y le voy a dar un plazo máximo de 24 horas y me comprometo al día de mañana sábado o el día lunes a más tardar directamente de la gerencia general va a recibir esa información disculpe si mi funcionario o el funcionario de presupuesto no cumplió con la disposición en la reunión en la que estuvimos presentes pero señor gobernador mencionarle que hasta más tardar el día lunes le estoy alcanzando la información al congresista muy bien muchísimas gracias señor gerente este bueno para que continúe señor presidente con la reunión señor gobernista por favor continúe con sus preguntas gracias señor presidente igual señor gerente no lo presionamos porque entendemos que están cambiando pero entiéndanos que nosotros también tenemos una función como lo dice nuestro querido director regional de salud vamos trabajando y yo entiendo que si ese es el compromiso en principio cuando cuando juraron el ejercicio de la profesión y ahora esa doble responsabilidad sin embargo yo digo este señor director regional para usted por intermedio de mi presidente fiscalización en qué consiste ese equipo rápido que necesitan y a cuánto presupuesto hace referencia para tener una lucha una lucha frontal y me alegra tener conocimiento que hoy día tenemos un cierto aplanamiento de esta enfermedad en nuestra región por favor adelante señor director por su intermedio señor presidente adelante por favor gracias para precisar se refiere al equipo de respuesta rápida o al equipo que mencionó el congresista no no usted mencionó el equipo de respuesta rápida bueno el equipo de respuesta rápida es un grupo de personas que está integrado por un médico para efectos de prescripción un enfermero y un conductor de un vehículo que justamente sale rápidamente a buscar al paciente que tiene síntomas y que nos notifica oportunamente sea vía telefónica o sea a través de los vigilantes comunitarios que existen o a través de los establecimientos de salud hemos recibido si me permite en el último de en una reunión previa hace dos semanas hicimos un cálculo aproximado que la región de Piura necesitaba para el estimado del 40% de tasa de ataque 184 equipos de respuesta rápida de los cuales solamente contábamos con 14 activos aquí en la subregión Luciano perdón Piura y existían entre 25 y 30 equipos en las otras dos subregiones pero que no estaban totalmente activos por razones de los equipos de protección personal esta mañana ya nos hemos encargado en consenso con las otras subregiones de hacer la distribución para poder contratar personal que pueda participar en estos equipos de respuesta rápida la transferencia que se ha recibido a ver la transferencia total del DU 065 para la región Piura es 9.275.349 eso nos permite complementar es decir nuevos equipos mínimos de respuesta rápida 63 nuevos equipos de respuesta rápida eso sin duda es todavía está un poco lejos del requerimiento estimado sin embargo si nos va a permitir abordar sobre todo las zonas calientes es decir aquellas zonas que tienen una mayor tasa de transmisibilidad en eso consisten los equipos de respuesta rápida señor congresista muy bien gracias señor director adelante señor presidente señor congresista alguna pregunta más sí por favor discúlpeme yo soy de Piura señor presidente no adelante adelante es importante gracias señor señor gobernador por su intermedio señor presidente gracias señor jefe de salud y jefe COVID de Piura era importante esta respuesta señor director porque como usted ha tomado conocimiento la semana pasada un grupo de médicos de la salud en los exteriores de su entidad la dirección regional de la salud hicieron un plantón me refiero exactamente a los trabajadores de la salud de de consuelo de Velasco y algunos también de San Pedro que no han recibido por parte de la dirección regional de salud en este caso las remuneraciones que le debería corresponder por algunos beneficios que están dados en el decreto de urgencia ¿no? y que también están dados por este derecho que se ha ganado en el profan tanto es así de que no han recibido ni el concepto del profan y mucho menos también se les ha recortado el tema de la guardia entonces yo digo algo está pasando ¿es un tema presupuestal o es un tema de que en estas entidades ha habido un problema porque si el problema ha habido en el sentido de que se les ha tenido que pedir y exigir a los trabajadores salgan a hacer el trabajo de calle para hacer las visitas nos vamos a encontrar con una realidad que nosotros la conocemos y la entendemos es de que para que puedan haber hecho sus trabajos debieron haber tenido los equipos respectivos y tenemos conocimiento que estos trabajadores han hecho el trabajo remoto tal cual está previsto en el mismo decreto de urgencia y cuyas normas nosotros las conocemos y las he escuchado de usted en ese sentido señor director regional de salud por intermedio de su gobernador y mi presidente de fiscalización por favor pedimos que sobre este tema se pueda ver pues esta situación con el propósito de que no todos los que están en primera línea y algunos que no lo han estado por tema de riesgo de población población de riesgo por otros que han contraído COVID hayan hayan no hayan recibido los conceptos que están amparados por ley por favor no sé si tiene al respecto una situación para que por intermedio nuestro porque estos trabajadores han recurrido a nuestro despacho podamos darle la noticia señor médico director regional de salud de que este tema tiene el presupuesto y que en todo caso van a tener una regularización y no puedan ser afectados a quien para nosotros siguen siendo como le ha dicho la legislación en papel héroes de la lucha contra esta enfermedad a la que responda señor gobernador gracias señor presidente por su intermedio le doy uso de la palabra al señor director regional de salud para que responda al congresista Edward Zarate adelante director con su permiso señor presidente adelante doctor gracias señor presidente en relación al bono COVID la dirección regional de salud no ha recibido hasta el momento la transferencia del MEF para el pago del bono COVID eso sí si ustedes nos pudieran ayudar con eso sería magnífico segundo en relación con la remuneración la remuneración ha estado intacta para todos los trabajadores tercero en relación con las guardias se ha pagado las guardias completas al personal lógicamente que ha estado haciendo guardias y también las guardias completas aquellos que estando en rol en el interín cayeron víctimas del COVID o sea salieron positivos y tuvieron que ir a cuarentena a ellos también se les ha respetado el pago de guardias total lo que se ha se está regularizando es el pago del bono profan el profan nace como un programa justamente para visita de pacientes crónicos vale decir aquellos que tienen enfermedades como diabetes e hipertensión que requieren una visita domiciliaria y existe una directiva regional que data del año dos mil dieciséis en la cual se amplía esta actividad para las actividades todo lo que está vinculado con anemia lo que se ha buscado lo que se está buscando es la modificación de esta directiva para poder incorporar también en atención a los decretos que están en el marco COVID el pago de este profan sustentado en la teleconsulta o la teleorientación que es lo que se está usando ahora ocurre que no ha existido tampoco de parte de los establecimientos de salud un efecto de retroalimentación con el informe que debieron hacer de las actividades de telegestión o telemedicina o teleorientación para con eso poder sustentar ante el MEF el pago del del profan entonces lo que se está pidiendo ahora es justamente que los jefes de los establecimientos de salud regularicen ese informe de las actividades que han hecho de telegestión insisto teleorientación teleconsulta teleseguimiento o seguimiento clínico de pacientes para con eso poder nosotros tener el sustento ante el MEF y poder pagar para no caer tampoco en una irregularidad de un pago no sustentado eso es eso es lo que se está trabajando gracias señor director sin embargo por favor permítame hacer la coordinación por intermedio de usted o del gerente general usted es una persona muy ocupada no me incomoda no me contesta señor jefe COVID entiendo que está trabajando pero por favor señáleme una fecha para que nos pueda recibir con algún representante de consuelo de Velasco y con algún representante de San Pedro por favor para que les pueda devolver la tranquilidad ellos tienen cuestionamiento respecto a esta directora ejecutiva de desarrollo y recursos humanos por favor si tiene un espacio de tiempo en el transcurso de la próxima semana somos proactivos creemos que en esta tranquilidad social convulsionada en esta parte ellos puedan tener tranquilidad y no puedan ver menoscabado algún derecho que ya han sido reconocidos por ley por último señor presidente a su gobernador la última pregunta quisiera más pero en fin me contento con lo que estamos hoy día avanzando y es lo siguiente señor director regional de salud ¿cuántas llamas COVID disponibles tenemos en nuestro hospital COVID Santa Rosa? ¿por qué le digo señor director y esta no es una pregunta que sea participación que quiera hacer incurrir en error o caer en responsabilidad ¿por qué le digo? hace 3 o 4 días me comuniqué con el señor general que efectivamente sí contesta sí contesta demora un poquito pero nos contesta porque es producto de su trabajo pero no aterrizamos en la solución de los acuerdos a mí me gustaría señor director regional de salud nos diga hay camas hoy disponibles en el hospital Santa Rosa hay camas úsil disponibles en el hospital Santa Rosa le digo por lo siguiente y se lo comenté algo al gerente general lástima que no se puede comentar tampoco al gobernador regional por las preocupaciones que tiene ojalá que no dé tiempo para podernos escuchar cuanto menos para saludar en Santa Rosa está pasando un hecho peculiar señor gobernador por intermedio de mi presidente nuestros pacientes de los cuales yo tengo noticias del mismo fechura y de mi fechura hacen largas colas para esperar una cama uzi y hacen largas colas para que ellos puedan ser atendidos en una cama uzi y muchos han fracasado muchos han muerto especialmente de mi fechura del cual yo tengo conocimiento y de fechura también y los pacientes están entendiendo o advirtiendo de que están esperando que les llegue el infarto para que les anuncien a los familiares que el familiar ya dejó de existir pero pasa el hecho de que llegan otros pacientes que tienen recién que van llegando al hospital Santa Rosa y pasan directamente a UCI yo tengo conocimiento de casos que he apoyado para que puedan ser recibidos en Santa Rosa y para que vayan a cama a UCI han esperado 6, 7, 8 días otros no han podido llegar sin embargo los pacientes los familiares y los pacientes nos refieren de que llegan los primos los amigos los familiares de los médicos UCI y entran a hacer uso de estos respiradores artificiales sería muy delicado porque ahí habría no solo una instación administrativa sino de carácter de tipo penal lo que nosotros estamos diciendo es de que invítenos para hacer una intervención porque yo la voy a hacer esta semana porque no es posible y eso si te lo digo yo no me ha comentado ningún paciente cuando yo llamé para exigir de que por prelación o por orden de llegada se atiendan a los pacientes pues habían pacientes de 5, 6, 7, 8 días yo leí hace unos días atrás al orden el director de la institución informaba si hay camas UCI en Santa Rosa 5 me parece que decían cuando nosotros queremos hacer la gestión parece que las están esperando para alguien ¿por qué? le digo señor presidente estimado gobernador ¿por qué? porque el médico COVID cuando yo digo por favor hay pacientes esperando que están que están esperando que no lo lleguen a cama UCI me preguntó lo siguiente doctor ¿qué edad tiene ese paciente? 65 años uy me dijo uy me dijo tengo pacientes de 35 años esperando doctor y usted entenderá que hay que primero priorizar a quien todavía tiene un proyecto de vida largo o sea que el de 65 años perdió ese derecho y lo estamos prácticamente condenando a no darle la atención que corresponde y sería muy delicado si eso está pasando pero le digo no me lo han dado señor presidente señor gobernador el mismo jefe el mismo médico COVID de Santa Rosa me dio esa información preocupado llamé al gerente general sin embargo digo pues una vez más lástima no hubo la capacidad de respuesta para que nos hayan dicho efectivamente tenemos algo que corregir por favor eso está pasando hoy en día en Santa Rosa nuestras personas de la tercera edad no las están prácticamente teniendo en cuenta y las están utilizando por alguien que tiene un proyecto de vida mayor y mejor y eso no debe estar pasando en nuestro hospital Santa Rosa hospital COVID gracias señor presidente gracias señor congresista señor gobernador algún comentario sobre sí correcto decirle por su intermedio señor presidente decirle al señor congresista que desde la gobernación no se ha ordenado absolutamente nada de discriminación sino todo lo contrario los sistemas de salud se caracterizan por ser inclusivos y por atender y tratar de salvarle la vida a todos los pacientes respecto a las aseveraciones que hace el congresista vamos a hacer las investigaciones pertinentes pero desde acá descarto que se esté marginando o se esté exceptuando la atención para alguno de los ciudadanos de nuestra región o de nuestros pacientes de nuestra región seguramente que nuestro director regional de salud y a la vez jefe del comando COVID tendrá que hacer alguna precisión o si no en todo caso no haya solamente ratifica lo que estamos diciendo señor presidente entonces con toda amabilidad señor congresista para la atención que usted requiera y si hay que realizar las investigaciones las vamos a realizar como le digo la orden es que se atienda a todos por igual gracias señor presidente señor gobernador permítame que el director nos dé un espacio por favor para que se pueda reunir con los representantes del centro de salud de consuelo de velasco y san pedro se lo pido por favor lunes cinco de la tarde señor congresista lo va a atender el director regional de salud a usted y a los miembros que usted considere muy amable señor gobernador por favor es un tema que nos ponemos a disposición para esa investigación señor gobernador muy amable gracias correcto gracias señor congresista gracias señor congresista por su participación en la comisión de fiscalización por favor en el turno para sus preguntas correspondientes al señor congresista José Luis Zancay Gutiérrez presidente buenas tardes muchas gracias saludo a todos los congresistas y también la presencia del gobierno regional de Piura creo que son días de bastante labor que estamos realizando y pero ahí seguimos seguimos con nuestra responsabilidad y en conjunto también con la responsabilidad que está asumiendo el gobierno regional quizás hubiese sido mejor tener estos encuentros en otras circunstancias pero ahora estamos en una situación bastante difícil y creo que no ha dejado de seguir sucediendo algunos aspectos irregulares a donde también convoco a que nosotros todos me incluyo para que podamos asumir errores y podamos decir de que se está haciendo esto o lo otro para poder corregir los mismos tengo por ejemplo señor gobernador dos informes de la Contraloría el número 3739 que advierte que no se estaba cumpliendo los protocolos para el manejo de los cadáveres COVID-19 los mismos que sabemos por la directiva sanitaria que no pueden permanecer más de 24 horas en la morgue del establecimiento y el otro informe también que habla acerca de la recepción de pruebas moleculares serológicas en la unidad de epidemiología e investigación y donde esta área no poseía las funciones de conservación custodia y distribución y estos errores quisiéramos saber si ya han sido subsanadas y que ya se ha tomado la previsión del caso y que se pueda corregir respecto a esa interrogante por favor para que me pueda absorber otra pregunta señor gobernador no solamente en la ciudad de Piura sino también aquí en la región de Arequipa en Cusco nuestros hermanos con ciudadanos paisanos están en Lima están en diferentes ciudades por motivos de trabajo de salud y no pueden regresar a nuestras ciudades ¿cómo está usted manejando en el momento en la actualidad? porque ha habido un sinfín de aspectos que no ha podido darse la mejor predisposición pero siguen varados algunos con ciudadanos y qué se está haciendo al respecto qué acciones está tomando su despacho para que más piuranos regresen a su ciudad natal en vista de que estamos seguros que están pasando situaciones críticas por el tema de los alimentos y también el hospedaje porque hay algunos que han estado solamente por el tema de trabajo respecto a la exposición que hemos escuchado desprendo de que ustedes están muy bien equipados con la planta de oxígeno incluso mencionó el tema de los medicamentos pero sin embargo sigue habiendo contagiados hay un índice bastante considerable y esta pregunta quizás con sinceridad para poder asumir la responsabilidad en conjunto incluso quién estaría fallando cuál sería la causa o bien el gobierno regional minsa o el tema de seguridad o quizás la población para poder parar porque eso también requiere el análisis y la reflexión para tomar acciones inmediatas y evitar de que esto siga inflándose y tengamos siempre no tengamos la esperanza de decir ya estamos en la meseta y ahí vamos a tener una línea horizontal y podamos visualizar una descendencia pero eso no está ocurriendo sería bueno que por favor se asuma y diga qué está fallando o quizás minsa reitero el tema de seguridad o el gobierno regional termino con esto señor presidente también se ha referido acerca de que no hubo ningún despido en su en su región respecto a los profesionales de la salud pero también se ha escuchado a través de los medios de comunicación y eso ustedes están para que los puedan desmentir que algunos trabajadores de limpieza del hospital Santa Rosa dedicado exclusivamente a la atención de pacientes COVID-19 han denunciado estar obligados a desinfectar los cadáveres de personas que tenían este el diagnóstico positivo caso contrario estos serían despedidos qué de cierto hay en este aspecto y y fuese cual fuese la respuesta al momento cómo se encuentra el personal está expuesto está con el equipo al 100% para poder enfrentar creo que son preguntas importantes en vista de que son los mecanismos o son las acciones que se ha estado fallando y ha permitido que siga habiendo más contagiados eso es todo presidente y gracias por las respuestas al gobernador regional gracias señor congresista por favor incluso la palabra al gobernador para las respuestas gracias señor presidente vamos hay varias interrogantes que ha hecho dentro de las cuales van a ser absueltas algunas de ellas por el director regional de salud y presidente del comando COVID y luego complementaré ello respecto a los desplazamientos adelante señor director con su permiso señor presidente adelante doctor con su respuesta por favor muchas gracias en relación con la observación de contraloría referida a las pruebas rápidas se adoptó la medida correctiva tan pronto se tuvo esa orientación de oficio en efecto el almacenamiento es actualmente en el almacén de medicamentos y lógicamente la distribución si tiene que hacer la oficina de inteligencia sanitaria toda vez que a partir de allí salen las los equipos de respuesta rápida de acuerdo a un cronograma semanal que tienen para el abordaje de sus actividades en relación con el manejo de cadáveres también se avanzó notablemente en términos de bueno la dirección regional de salud y el propio hospital santa rosa firmaron un convenio con una convención del cis con cementerios que nos habilitaban espacios para poder dar una mayor fluidez a la disposición final del cadáver hablamos tanto de los cadáveres de los pacientes fallecidos en el hospital como de los pacientes fallecidos en los domicilios adicionalmente gracias a la buena voluntad y la generosidad de la de la entidad privada se tiene dos frigoríficos dos contenedores refrigerados de 40 pies cúbicos cada uno con una capacidad para 25 cadáveres cada uno también funcionando en el propio hospital santa rosa y donde temporalmente son depositados los cadáveres en algunos casos muy excepcionalmente pasan las 24 horas pero están en estado en buen estado de conservación por un tema familiar muchas veces la familia está en cuarentena y tampoco pueden venir a ver a su a su ser querido pero en en términos generales inclusive los cadáveres de los domicilios son trabajados son abordados y asistidos por el equipo los equipos de humanitarios de recojo de cadáveres constituidos en su mayor cantidad por brigadistas de CEPRESED CEPRESED es el centro de prevención y control de emergencias y desastres de aquí de la dirección regional de salud es personal técnico de enfermería personal de salud que se encarga de abordar a esos a esas personas que fallecen en los domicilios y prueba de ello es que en Piura no se ve cadáveres en las calles no tenemos esas escenas que en algunas otras latitudes del continente se han visto entonces consideramos que se está haciendo un trabajo intenso allí sobre la lo mencionado de los trabajadores de limpieza a raíz de la justamente la denuncia que usted comentó se hizo la consulta al director del hospital Santa Rosa y bueno él nos ha referido que el equipo el personal el trabajador de limpieza es protegido y es premonido de los equipos de protección personal que corresponden y que ocasionalmente se le solicita el apoyo cuando no hay personal suficiente para poder abordar desinfectar el cadáver hacer el proceso de desinfección y de embalaje en la bolsa entendiendo que el personal es insuficiente muchas veces los técnicos de enfermería como le digo tienen que hacerlo ayudar a las labores de las brigadas y el personal adicional que las normas los decretos de urgencia permiten y hablamos de policía nacional y fuerzas armadas son personal que de acuerdo al decreto o a la norma técnica apoyan las labores fuera de los establecimientos de salud es decir en los hospitales y en los fuera en las casas y en la vía pública entonces pero si es el esmero nuestro y de todas las unidades ejecutoras es de que toda persona que participa de la actividad COVID no solo en el manejo de cadáveres sino de la propia atención antes del hospital y en el hospital tenga el equipo de protección personal que requiere para el tipo de actividad que está haciendo muy bien señor director por su intermedio señor presidente decirle que el tema de desplazamientos humanitarios que se autorizó en un momento desde la PCM nosotros fuimos una de las primeras regiones en aceptar estos desplazamientos hacia nuestra región es así que como lo expuse en la diapositiva alrededor de mil setecientas personas han logrado regresar a su tierra natal que en este caso en nuestra región lamentablemente después de manera unilateral el tema fue suspendido por la PCM y por eso yo les decía en exposición que por su intermedio nos faciliten que estos desplazamientos estos traslados hacia nuestra región se sigan dando de las diferentes regiones puesto de que muchos de nuestros hermanos y hermanas de la región Piura actualmente se encuentran en situaciones calamitosas nos mencionan un informe del MinSA que valgan verdades como médico le voy a decir nos parece no nos parece el más adecuado en todo caso porque se dice que la tasa de infección en nuestra región es alta pero sin embargo en Lima es mucho es mucho más alta que en nuestra región y sin embargo se está dejando allá a muchos de nuestros hermanos y hermanas y nos parece desde todo punto de vista digamos preocupante ¿no? porque prácticamente se nos ha excluido a la región Lambayeque a la región Piura a la región Tumbes de poder seguir trasladando a nuestros hermanos y hermanas de la región y actualmente se encuentran en situaciones de mucha preocupación para nosotros y para mí como gobernador en especial entonces apelo a la comisión de fiscalización para que se nos otorgue este permiso y poder seguir trasladando a nuestros hermanos y hermanas puesto que acá nosotros les damos los hospedajes para los 14 días de cuarentena y posteriormente se trasladan hasta su casa también había otro punto que había dicho el señor congresista respecto de que estaría fallando en nuestra región respecto a la pandemia primero mencionarle de que es una pandemia que en el cual se está investigando muchos temas que ha sido desconocida para todos el coronavirus nos ha cogido en un momento primero que las investigaciones que hay son todavía escasas y segundo que no hay unas indicaciones concluyentes más allá del uso de mascarilla el lavado de manos y el distanciamiento y es por ello que grandes potencias siguen teniendo el problema por ejemplo como Estados Unidos entre otras nosotros estamos haciendo lo posible incluso fuimos una de las regiones pioneras también en el uso de ivermectina que actualmente de alguna forma está controlando algunos síntomas no será la panacea pero sí ayuda en el control y lo estamos de igual manera hemos lanzado el tema de médico a tu casa ¿para qué? para que este equipo médico vaya directamente al hogar de las personas identifique al paciente se le hace el test si sale positivo de inmediato se le da el tratamiento si tiene las condiciones para guardar la cuarentena se queda en su casa y si no se traslada a la casa solidaria que está también administrada por el gobierno regional y que le hemos instalado en este periodo de emergencia entonces ese es el tipo de tratamiento que se está dando se está enviando a este equipo de médico a tu casa a dar tratamiento a realizar el periodo de cuarentena o en todo caso a evaluar la cuarentena si es que es posible lo realiza en su casa y si no se le traslada a la casa solidaria y obviamente que este trabajo tiene que ser articulado conjunto entre toda la ciudadanía hombres y mujeres el gobierno regional los gobiernos locales el gobierno nacional y en ese esfuerzo estamos obviamente que seguramente habrán algunas debilidades como todo a lo largo y a lo ancho del Perú y del mundo pero nosotros estamos haciéndole frente con nuestros recursos y con nuestra fortaleza en este caso que lo estamos brindando desde el gobierno regional y haciendo todos los esfuerzos por articular con el Congreso de la República con las autoridades locales con la sociedad civil y con el gobierno nacional muchísimas gracias señor congresista cerramos ahí si es todo gracias presidente gracias a usted para ir cerrando el rol de intervenciones de parte de los señores congresistas me pide una última precisión la señora congresista Carolina Lizarra adelante por favor son dos cosas primero una que no me quedó muy clara de la intervención del señor gobernador es con relación a un tema de una persona conocida que le habría nombrado el 28 de abril gobernador regional de Piura habría atesado a César Chávar Rigastulo como director del hospital de Chulucana quien habría sido reemplazado por el médico Oscar Berrú Vargas de quien se dice es pariente de su pareja bajo la nueva dirección el 20 de mayo se había realizado el pago por la compra de respiradores de filtros y cartuchos recambiables para personal que elabora en emergencia sanitaria COVID-19 del hospital de Chulucana con registro CIAF 997 y la orden de compra del área de logística 0751 la empresa que facturó esta compra habría sido Gallo de Oro Minería de Construcciones Gadomín de Jonathan Gabriel Álvarez Blas en esta compra realizada durante la dirección del médico Oscar Berrú Vargas se habrían cometido una serie de irregularidades se habría autorizado el pago con la firma del anterior administrador Elber Enrique Córdoba quien había renunciado el 27 de abril del presente esto se realizó porque aún no estaba registrada la firma electrónica del nuevo administrador CPC Rubén Ulluz Silva al día de realizarse el pago los bienes de la compra de inversión no habrían sido recibidos ni habrían ingresado a los almacenes El giro principal de la empresa Gallo de Oro Minería y Construcciones Gadomín es construcción por lo tanto no tendría los permisos de Dijemí para comercializar este tipo de productos y que ni siquiera cuenta con un registro sanitario ni certificación Dos días antes del pago la empresa Gallo de Oro y Minería Construcciones Gadomín registró en Sunat una ampliación de su rubro actividades servicios de construcción y minería para adicionar la venta de otros enseres domésticos productos farmacéuticos y artículos de tocador se fraccionó la compra realizando un primer pago a 33.000 soles y uno segundo que sería por 22.000 ninguna entidad pública puede adquirir sin concurso bien esos servicios que superen las 8 UIT esto es 34.400 soles ni incurrir en el fraccionamiento hasta la fecha ¿ya fueron recepcionadas las mascarillas por el pago de los 33.000? ¿de haber sido recepcionadas con qué documento se ha dado conformidad al producto? ¿por qué se autorizó el pago el 20 de mayo si hasta esa fecha no se recepcionaban las mascarillas si la compra de estos respiradores filtros debe tener un permiso de IGEMIT ¿por qué se contrató una empresa cuya actividad principal es la construcción señor gobernador regional de Piura y recién dos días antes del pago amplió esta empresa sus actividades a la venta de otros enseres domésticos productos farmacéuticos y artículos de tocador ¿qué relación tiene realmente usted con el señor Oscar Berrú Vargas? ¿es verdad que tiene él alguna relación familiar con la persona que convive con usted? y finalmente por su intermedio señor presidente con el tema de la refirió que este despido configura un delito de función pues indicó que en la emergencia por la pandemia ningún trabajador o trabajadora de la salud puede ser removido en este sentido calificó la decisión de Diresa como unilateral pues indicó que ni siquiera les han consultado los directores de las comunidades locales de administración de salud por lo que pidió la intervención de la superintendencia nacional de ficación laboral una fin sobre el particular la decana del colegio de enfermeros de Piura Vilma Zulca por su parte dijo que estaba enterada del asunto y que esta institución de integrantes de su gremio y que le habían informado que el retiro se debió a la falta de presupuesto sin embargo el gobernador regional de Piura nos ha dicho hace unos momentos que no ha habido ningún despido ni ningún retiro de nadie si podría por favor explicar eso muchas gracias señor presidente por su intermedio gracias señora congresista por favor señor gobernador para que responda muy bien gracias señor presidente por su intermedio responderle a la señora congresista primero descartar tajantemente el tema de parentesco con el el director del hospital de Chulucanas el doctor Berrú Vargas la descartamos como se dice en el término más allá del del tema de colombroños que puede haber que se da cuando dos personas comparten el mismo apellido pero no tienen ningún tipo de parentesco por ejemplo Garcías hay cualquier cantidad en todo el Perú y no con todos tengo parentesco entonces esto definitivamente lo descarto no hay ningún tipo de afinidad por consanguinidad ¿no? bueno básicamente en eso tengo que ser claro y preciso y respecto señor presidente antes que continúe el señor gobernador regional por su intermedio este señor Berrú no tiene ninguna vinculación parental con la persona que convive con usted esa ha sido la pregunta por supuesto que no por supuesto que no por eso lo estoy dejando claro ¿no? este que apellidos pueden repetirse pero no hay ningún tipo de parentesco por consanguinidad con respecto a mi esposa respecto al resto de punto lo va a desarrollar el gerente general y luego el presidente del comando COVID en ese orden con su permiso señor presidente adelante gerente general señor presidente por intermedio suyo mencionarle la congresista que ni bien tomamos conocimiento de los hechos expuestos en el hospital de Chulucanas inmediatamente el gobernador dispuso una investigación en donde ya hemos recabado toda la información necesaria y actualmente el secretario el secretario de la oficina de proceso disciplinario viene realizando la investigación correspondiente también mencionarle que íbamos a evacuar un documento al procurador público para que inicie las investigaciones de manera inmediata o realice la denuncia al ministerio público pero nos informaron que de oficio el ministerio público ya había adoptado medidas es por ello que nos hemos apersonado hemos conversado con el fiscal que tiene cargo de la investigación y hemos manifestado nuestra intención de que como pliego vamos a dar todas las facilidades del caso y hemos exigido al director de Chulucanas entregue la información y si hay algún tipo de responsabilidad administrativa o penal tenga por seguro que del pliego va a salir que esto se realice de manera pronta y oportuna de doctor víctor távara para las respuestas correspondientes despido de enfermeras puntualmente ratificar todos los contratos que de las enfermeras fueron renovados no señor presidente por su intermedio reconoce usted que tuvo conocimiento de esta noticia que salió en Perú 21 y de lo que había dicho la jefa de la dirección adelante señor director si tenía conocimiento respecto del tema del despido menciona la señora congresista si va a ver básicamente despido no existe lo que hay que aclarar es que acá lo que puede haber habido es el término de contrato que es lo que se aclaró es decir el contrato hasta la fecha tal entonces luego de eso lógicamente pasa por un periodo de 15 días antes aviso de culminación de contrato sin embargo dada la contingencia todos y ese es una es un informe que tengo de recursos humanos todos los contratos han sido renovados lógicamente también todo depende de la de la necesidad que haya en los establecimientos de salud la cual pasa por un requerimiento previo del área usuaria en este caso la dirección de estrategia de intervenciones sanitarias integrales que también pertenece a la dirección regional de salud pero todos los contratos fueron renovados muy bien señor presidente por su intermedio que por favor cumplan con enviarnos la información que nos han ofrecido la documentación esas son mis preguntas gracias señor gobernador gracias señores funcionarios gracias señor presidente gracias señor gobernador señor gobernador vamos ya combinando el rol de preguntas permítame hacer una pregunta muy puntual es más que todo para la estadística de la comisión según oficialmente hay 559 fallecidos producto del COVID en la región pero también tenemos información digamos no es extraoficial sino fallecidos fallecidos que no han pasado previamente por el triaje ni las pruebas tienen ese número cuál es el número de fallecidos en su totalidad muy bien correcto señor presidente de la comisión de fiscalización le doy pase al señor director regional de salud y a la vez presidente del comando COVID con su permiso señor presidente adelante doctor Víctor Tabar de los fallecidos domiciliarios se está haciendo una revisión de los diagnósticos actualmente ese encargo lo tiene la oficina de la inteligencia sanitaria en su unidad funcional de estadística e informática porque todo el consolidado incluye a los fallecidos hospitalarios y a los fallecidos extra hospitalarios pero de estos últimos se está haciendo justamente la verificación con cargo de alcanzarle la información a la brevedad señor presidente muy bien muchas gracias señor gobernador estamos terminando la sesión tal como lo dijo el señor subgerente general hace un momento una presentación o respondiendo a una de las preguntas usted como la máxima autoridad del gobierno regional pues es el estratega el que tiene la visión pero también tiene la responsabilidad la responsabilidad de llevar adelante toda la gestión la responsabilidad de cada una de las direcciones de las jefaturas del gobierno regional es importante pues atender con la información los requerimientos de información porque a veces esos retrasos generan hasta dudas ¿no? pues lo pongo en condicional hasta dudas entonces ahí y no siempre depende de ustedes ustedes como bien lo dijo el gerente general ha delegado a un gerente de presupuesto planeamiento y no se entrega la información a un congresista y le genera preocupación y dudas que está pasando el tema de fiscalización es el rol de nosotros la responsabilidad que tenemos en la comisión denominada fiscalización y contraloría no solamente pues es al final imponer responsabilidades también es aclarar aclarar y la aclaración tiene que estar de manera sustentada sustentada y para eso nosotros necesitamos pues hacer preguntas hacer elevar cuestionarios a ustedes como autoridades para que nos hagan las respuestas la verdad señor gobernador en la línea de la aclaración no me quedó claro y lo se lo digo así o este proceso que tenía código de inversiones 24 85 36 8 que era la compra de 31 ventiladores mecánicos y 7 monitores de funciones vitales si bien es cierto luego de un recorrido de varios hechos denunciados que se dejó de comprar 10 por 89 mil luego se habría comprado por más precio pero al final de todo me dice pues que no se compró nada le voy a pedir por favor y se lo voy a hacer incluso por escrito que me haga toda la secuencia de los hechos de este proceso de manera documentada para tener acá la información en la comisión de fiscalización con el ánimo de aclarar donde estamos en esa línea adicionalmente usted también comentó señor gobernador que necesitaba recursos recursos para seguir financiando diversos gastos que tiene a nivel del gobierno regional específicamente en emergencias sanitarias pero la información que tenía hasta el día de ayer creo que hoy día han recibido más una transferencia adicional de repente en otra genérica o específica de gasto pero se tenía 38 millones 801 mil como presupuesto y el cual se había ejecutado el 44% y en la línea de lo que le preguntó el congresista por Piura que participó creo que fue el congresista Zárate es importante que nos haga llegar qué va a hacer o con qué va en qué ejecutado y en qué va a ejecutar el saldo de recursos que le está quedando porque sabemos que podemos entrar a la ayuda amigable ver a nivel específico de gasto pero es importante el detalle el detalle que estarían comprando en los próximos días o tiempo que todavía tenemos por adelante en emergencias sanitarias adicionalmente a esto señor gobernador importante también es decirle a usted que el loto de nosotros de los congresistas también es ayudar a impulsar ayudar a que las cosas salgan de repente con trámites que tengan que hacer en el ejecutivo entonces si te tiene algo pendiente de repente ante el MEFA ante cualquier ministerio ya sea salud y cualquiera el que fuere háganoslo saber porque también nosotros estamos no solo para fiscalizar también estamos para ayudar en su gestión y queremos que su gestión sea una gestión eficiente porque si es su gestión eficiente que va a tener todos los recursos o va a tener todos los suministros la población va a estar contenta y va a sentir muy bien atendida señor gobernador agradecerle por la participación el día de hoy en la sesión han sido varias horas que le hemos tenido de su agenda pero era necesario era necesario porque teníamos varios temas que preguntarle y agradecer a los gerentes que la acompañan al doctor jefe de la jefe de la en Piura su gerente general por su tiempo y estamos en comunicación señor gobernador para cualquier pregunta o información adicional que necesitemos en nuestro trabajo de fiscalización muchas gracias muchísimas gracias señor presidente Edgar Alarcón nuestro agradecimiento desde acá y tenga usted por seguro que las aclaraciones que nos ha mencionado van a llegar y van a ser oportunas estamos ordenando a nuestro equipo técnico para que lo hagan llegar por escrito respecto a su requerimiento un gran abrazo a usted y a todos y por su intermedio a todos los señores congresistas participantes muchísimas gracias muchas gracias y le invito a por favor a retirarse del foro cuando lo considere bien señores congresistas miembros de la comisión de fiscalización ya estamos cerrando el día con los dos invitados y también estamos cerrando la semana ha sido una semana con bastante carga laboral anoche hemos estado hasta hoy día prácticamente en la madrugada para atender las últimas aprobaciones y discusiones en el pleno pero la verdad que yo estoy muy agradecido por todo el apoyo estamos trabajando todos poniendo el hombro y espero y estoy seguro que muy pronto vamos a tener los resultados que la aprobación espera el día de ayer ya nos dieron la delegación de facultades de comisión fiscalizadora espero el oficio que me tiene que trasladar la oficería mayor apenas recibo el oficio los voy a convocar para instalar digamos la comisión con las facultades correspondientes y a partir de ahí ya comienza a correr el plazo con todas las prerrogativas pues que tenemos conforme manda la constitución y el reglamento del congreso de comisión y el reglamento del congreso Y ya está.